Suscribite a La Panterita. Momentos, tu piel también. Dale lo que necesita con Dermagloss Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Capé, bailan de problema. La gripe te agarra sorpresa. No te preocupes más. Llegó la antipipal que te levanta como el tereré en una tarde de verano. Finidol Grip Forte. Te ayuda a combatir los síntomas desde el primer momento. Finidol Grip Forte te alivia la congestión, reduce la fiebre y podrás continuar con tu día ya que no produce sueño. Con Finidol Grip Forte, adiós a la gripe. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Hola amigo, ¿cuál es el Wi-Fi de tu casa? El Wi-Fi en mi casa es personal. Señora, ¿cuál es el Wi-Fi de tu casa? El Wi-Fi de mi casa es personal. ¿Cuál es el Wi-Fi de tu casa? El Wi-Fi en mi casa es personal. ¿Cuál es el Wi-Fi de tu casa? Ya meña, hasta el Wi-Fi de la casa de mi rullada es personal. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971, 100.000. Y conquista mi amor. ¡Qué loco! En menos de una hora ya me preguntaron 134 veces por el usado que acabo de subir. Vende tu auto usado de forma segura y rápida en garden.com.p.yrega. Una plataforma digital donde podés comparar, elegir y financiar vehículos usados con transferencia gratis. Garden, exactamente lo que estás buscando. Con el respaldo del Grupo Garden. ¿Necesitas un impulso para tu empresa? El Banco Nacional de Fomento tiene el préstamo perfecto para vos. Con dos opciones a elegir. Para inversiones fijas, hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. Y para capital operativo, hasta 3 años de plazo. Más información en www.bnf.gov.py o llámanos al 021-413-9000. Banco Nacional de Fomento. Gobierno del Paraguay. Impulsamos tu crecimiento. Deporte total por la 7.80 AM. Primero de marzo. Deporte total. Deporte total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están amigos? Son las 11.31. Les saludamos en esta entrega de este lunes feriado. Para recordar lo que fue la fecha de ayer. Fecha histórica para nuestro país. La batalla de Boquerón. Tal vez la más especial en la historia. De lo que ha sido el triunfo de Paraguay contra Bolivia. En ese litigio entre hermanos países y vecinos. Aquí estamos en otra jornada con Deporte total. Junto a Jotita Bernabé. El profe Benicio Martínez y el Tano Virgili. Para hablar de este campeonato que está al Rojo Vivo. Nacional que se le acercó toda Olimpia. Cerro que fue un papelón ayer. El 2 de mayo de Pedro Juan le dio una soberana paliza al equipo de Cerro. Que ya ahora no se sabe ni a qué juega ni qué quiere su entrenador. Y el campeonato está allí. Con un libertad que también está hundido. Con la derrota de ayer frente a Nacional. Que es la gran protagonista de este campeonato clausura. Nuestro técnico Gustavo Alfaro con la fe puesta en todo el plantel de la selección hizo la convocatoria para el combo de octubre. Y Paraguay quedó eliminado hoy del Mundial de Futsal. Perdió ante Francia por dos tantos contra uno. Quedó fuera de competencia. Y el gran suceso paraguayo en deporte fue la consagración como campeón del mundo de Humberto Domínguez en automovilismo. Diego. Dieguito, el hijo de su papá que también Diego, el nieto del querido y recordado Humberto Domínguez Ditt. De hecho lleva con esas siglas en forma de letra árabe en su uniforme, en su mameluco de competencia HDD. La gran victoria paraguaya porque oficialmente es campeón del mundo en una competencia reconocida por su seriedad y por ser oficial. Jotita, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Coriado, saludo para todos. Benicio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Luis Enrique? Compañeros, un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día. Un saludo para todos. Qué pena dio ayer Cerro Porteño. Qué tristeza pura ver a un equipo tan grande con una inoperancia absoluta sin quitar mérito a lo fantástico de este técnico paraguayo que está haciendo una muy buena competencia que es Gato Jiménez que fue expulsado una vez más ayer. Lo único que condeno del arbitraje de Ojeda ayer. Y bueno, una victoria del 2 de mayo merecida. 3 a 0 es una diferencia muy grande. Y a un Cerro Porteño que yo así ahora me sumo de que definitivamente el míster Manolo está perdido. No quiero decir perdido porque es una persona de su conocimiento, pero está... Está perdido. ¿Está? Está perdido. ¿Voy a decir que está perdido? Está perdido. Yo no quiero decir tan perdido, pero yo creo que... Increíble. Primero porque cambia 3, 4 jugadores cada fecha. Y ayer los cambios que hizo, le pregunté a Jotita dos, tres veces medio a propósito, ¿verdad? Buscando una explicación. Qué raro. A los cambios que hizo. Y no se podía entender. Es decir, no, no... Eran peores incluso que los que estaban jugando. Los que ingresaban. Bueno, pero toda esa situación no te parece, Costilla, que es efecto de causa. Ya no hay ambiente en el plantel. Después se puede entrar en detalle qué pasó ayer. ¿Qué es efecto de causa? Efecto de causa, la mala relación entre el técnico y el resto del plantel. Sí, pero si era un efecto de causa en el primer tiempo, Cerro no iba a tener tres situaciones de gol. No, pero... Servín tapó tres pelotas de gol en el primer tiempo. Pero, pero, ¿eso es todo? ¿Cómo? ¿Pero alcanzó? Al final... El marcador te dice que no, pero ese no es un problema de relacionamiento entre los jugadores y el técnico. Este es un problema que estos jugadores no dignifican la camiseta de Cerro Porteño, salvo unos pocos. Ah, ese es otro tema. No dignifican. Ayer lo de Cerro Porteño, la verdad, un equipo sin sangre, sin alma. Un equipo que no tiene rebeldía. ¿Y de quién depende eso? De los jugadores. ¿Solamente? No. Lo que tenés que demostrar dentro de la calle. El entrenador no puede entrar a jugar. El entrenador te arma el equipo, arma un desastre, es cierto, pero te arma el equipo. Después vos, como jugador, tenés que demostrar lo que demostró Fariña, por ejemplo. Un chico de 20 años se puso la mochila y se puso el equipo encima. Un chico de 20 años que jugó no sé cuántos minutos tiene encima en la primera de Cerro Porteño. Y creo que fue su primer partido de titular, titular, en esa posición. Pero sumale todos los minutos que tiene Fariña. Sí, por eso. Fariña no tiene tres partidos si le sumás todos los partidos que jugó en primera división en esta clausura. No tiene tres partidos juntos. Y ayer fue el mejor de Cerro Porteño. Y ayer se puso el equipo al hombro, un chico de 20 años. Entonces vos decís, está bien, todo perfecto con Manolo, lo que arma un desastre. No le falta una pieza al rompecabezas, le falta tres cuartos al rompecabezas. No sabe dónde está, no sabe cómo salir de esto. Pero después los jugadores, mamita querida. Pero algo, yo entiendo lo que quiere decir Jotita, y tanto en lo que dice Benicio. Yo estoy consecuente con él porque él ya maneja la información. Ustedes recuerdan cuando yo traje y les dije, está roto el vestuario de Cerro, ¿verdad? Y gente de adentro me... O sea, no es que yo adiviné, no. Yo recibí información y vi nombres inclusive. Y el caso de Iturbe. Ayer Iturbe entró y volvió a demostrar, parece que es un jugador. Sí. Ayer Iturbe parecía un jugador. Tiene el nombre. Tiene el nombre. Sí, o sea que no... Bueno, pero ahí está. Vos decís Iturbe. Iturbe ya es un tipo que tiene muchísimo recorrido, que ha jugado en Europa. Bueno, no hace falta que repita la carrera que tiene Iturbe. ¿Y lo da guayo? Increíble. Ojalá no un chico. Sí, y no le salía nada. Y perdió todas las pelotas que le tocó buscar, gambetear y todo. Perdió todas las pelotas. Todas las pelotas perdió. Pero no solamente... No, no, una. Ayer Barreto y Sosa hicieron un partido. Churín parece que tiene, como yo digo, Churín está peleado con la pelota. A Churín no hay que hacerlo participar de la elaboración de juegos. Y a Iturbe tampoco. Y eso es lo que yo le puedo cuestionar a Manolo como entrenador. Yo soy Manolo y le digo, muchachos, hasta acá no le pasen la pelota a Churín y no le pasen la pelota a Iturbe. A partir de acá, ahí en los 16.50, ahí vamos a tratar de darle una pelota a Churín. Que ayer tuvo una y tiró afuera. Pero ellos no pueden participar del juego elaborado de Cerro Porteño si vos querés llegar con claridad. No pueden participar. Un chico, León, que entró ayer en el segundo tiempo, que para mí una tremenda revelación en este campeonato, no dio pie con bola. En Cerro malinterpretan sus roles. Entró el chico Quintana, que vos me das a mi alejín entre Quintana y Báez y yo me quedo con Quintana. Me das a mi alejín entre Melgarejo y Báez y yo me quedo con Melgarejo. Ayer se dio cuenta en el primer tiempo, Manolo, después de 13 partidos que Báez no está funcionando. 13 partidos le llegó. Si bien Báez no jugó todos los partidos, pero jugó en un altísimo porcentaje todos los partidos. Ayer lo sacó en el entretiempo. Ayer se dio cuenta que Báez no funciona. León ayer entró y la verdad, nada. Absolutamente nada. Entonces este equipo de Cerro Porteño es un manojo de confusiones. Y es un equipo que para mí no tiene jerarquía para encarar un partido que se le da de favorable. Pero una cosita le puedo agregar al veneno que tiró en el buen sentido. Veneno está ahí. Ayer hasta Ronaldo de Jesús estuvo irreconocible en Cerro Porteño. Irreconocible estaba Ronaldo de Jesús en Cerro. O sea, yo por eso decía que el vestuario está roto. Está definitivamente roto, ¿verdad? Y yo le pregunté a Jotito, había metido otra vez el tema porque para poder desarrollarlo lo que quiero decir. Le dije, ¿por qué estos cambios? Porque hizo cambios de hombres. Le sacó a Báez. Él me argumentó, bueno, Báez estaba en un desastre. Entró Quintana. Y después lo saca a Cabañas y le mete a León. Y me dice, Jotita, ¿me da una explicación lógica? O sea, con argumentos me dice, no, necesitaba uno que tenga el perfil y que sea un lateral de salida. Por eso entró el chico Leonardo. ¿Por qué ya no arrancó así, Cerro? ¿Y por qué él te va a decir que León viene de una molestia y que estaba para jugar 45? Siempre va a haber excusa. Pero como yo dije ayer en el comentario final, Manolo te dice, no, él está para jugar 45. Y así mismo dijo de Cecilio Domínguez y después al partido siguiente terminó jugando 90 minutos. Oye, juega todos los partidos. No, no, no. Yo me quiero ir a lo anterior. Ah, lo que te dijo anterior. Cuando él dijo, no, sí, Cecilio entró porque él está para 30 minutos, Aguayo está para 30 minutos, pero jugaron 45 por necesidad. Al partido siguiente, Cecilio jugó 90 minutos. Entonces, ¿en qué quedamos? Yo no sé si sus 45 se multiplican por dos después. O sea, él entra mucho en contradicciones que... En incoherencia. No, incoherencia es totalmente desacomodado. Yo por eso digo, se le perdió el GPS. Se le perdió totalmente el mapeo de lo que tiene que hacer. Es responsabilidad de Manolo. Pero, por Dios, los jugadores de Cerro Porteño. Para el hincha de Cerro puede ser molestoso. Pero yo soy jugador de Cerro Porteño. Repito, sacando algunos pocos. Yo tendría vergüenza. Yo tendría vergüenza. Jotita, yo insisto en esto. Con estos mismos jugadores, cuando llega Cerro Porteño Manolo y ordenó la casa. Son los mismos. Y bueno, ahí está. Es lo que decimos por nuestro entrenador Alfaro. Son los mismos. Por eso siempre hago una analogía con Gustavo Alfaro. Es lo que decimos por nuestra selección. Claro. Nuestra selección es un desastre. Un desastre. Porque hay que decir, no le ganamos ni a Bolivia ni a Venezuela. Acá, viejo. Bueno. Entonces, ¿cómo estamos? Estamos en terapia. Vamos a intentar reconocer. Estamos en terapia. Llega uno con un verso, verso en el sentido de un mensaje positivo, AMP, y trabajando en lo cognitivo. Él se dio cuenta de eso. Porque jugaba bien. Por el amor de Dios. Pero jugaba bien. Después ordenó. Y ahora, todo el mundo quiere venir a esta selección. Es por el caso de Alfaro. Claro. ¿Y qué pasa con Cerro? En Cerro Ponteño, cuando llegó el míster, yo fui el primer defensor, porque se notaba un cambio en Cerro. Claro. Cerro tenía el título en la mano, así. No en una mano. En las dos manos tenía Cerro el título, jugando bien y numéricamente. En la apertura. Estamos hablando de la apertura. Sí. Entonces, al fracasar frente a Luqueño, al perder el título en un partido de local que tenían que liquidar, después ya saben cómo terminó. ¿Y cómo arrancó el segundo semestre? Con el viaje a España. Sí. Que al final, no sé para qué se fue el viaje. Sinceramente, no sé. No sé por qué, porque al final, el problema que, el argumento que ponía es, se me cansan los jugadores, no están bien. Un montón de excusómetros era cada declaración de Manolo. Y después a mí me contaban que se rompió el vestuario. Y yo les dije, fíjense que es diferente el Manolo del primer semestre. Y yo no tengo ninguna duda de que se le escapó la tortuga al entrenador. Bueno, pero entonces, sin apartar lo que decía a los jugadores. Pero entonces, los dirigentes de Cerro son ciegos o son incapaces. Porque si yo veo que mis jugadores se terminan rompiendo, entre comillas, el vestuario, se rompe el vestuario. Yo me voy y me junto con los jugadores y les digo, muchachos, les quiero informarnos más algo. El entrenador no se va a ir. El entrenador no se va a ir. El entrenador goza de nuestra confianza. Ustedes se van a ir. Ustedes son los que se van a ir. Ustedes no van a jugar más. Último aviso que les doy. Primer síntoma que yo veo que ustedes empiecen a boludear con el tema regular, que aquí, que allá, el entrenador va a seguir. Y va a seguir hasta fin de año y lo más probable es, si quiero, va a seguir un año más. Pero ustedes no. Entonces les aviso bien. Ese es el dirigente presente. Sí. Ese es el dirigente que sabe de fútbol, no un tipo que está sentado en una oficina con aire acondicionado en 16 tomando tereré. Ese es el dirigente que se vaya. Muchachos, se están equivocando el camino. Se están equivocando el camino. Bueno, acá, el técnico se va a quedar. Ustedes se van a ir. Me junto con Manolo le digo, hermano, si vos tenés que sacarlo a este, a este, sacarlo, no me interesa. Dejarlo parado hasta diciembre también si querés. Que vengan a entrenar, que cumplan con su contrato, pero no van a jugar más porque te están haciendo la cama. Pero no hicieron eso. O ya no quieren jugar más. Entonces, esa es la postura de una dirigencia que entiende y que sabe de fútbol. No una dirigencia que la verdad uno ve, yo no sé qué dirigente de Cerro estuvo presente ayer. Ayer, Cotita, eso que vos estás diciendo. No sé. Yo salí, no rápido porque nos quedamos ahí en plena transmisión a sentir un poco el palpar de la gente porque esa preferencia de Cerro le quería comer culo a todo el mundo. Y yo salí y me encontré con dos campeones. O sea, sí, dos dirigentes que fueron campeones. No voy a dar nombres porque... Y me quedé a hablar. Los dos tenían cargos diferentes. Uno estaba directamente en el departamento de fútbol y el otro estaba como si fuera el departamento de fútbol pero era un nexo permanente entre jugadores y directivos del departamento. Pero involucrados. Involucrados, pero compenetrados, pero con mucha experiencia. Les voy a decir fuera de micrófono después. No quiero decir porque me dijeron... Y sabes que me dijeron los dos... Me encontré por separado con los dos. Con uno, que es una persona que hablamos mucho fluidamente, campeón, muy conocedor y me dice Luis Enrique, si nuestros dirigentes no toman la decisión que tienen que tomar, esto va a seguir así. Claro. Lastimosamente. ¿Y cuál es esa decisión? Algo de lo que estaba explicando Juan Eduardo. Porque Cerro ha hecho de todo y sigue con... ¿Y sabes qué me dijo? Te voy a decir la ligera nomás. Te voy a decir directamente nomás. Me dio ejemplo de eso. ¿A quiénes contrató? ¿Cuánto pagó? ¿Verdad? ¿A quién trajo y cómo trajo? ¿Verdad? Y me mencionó directamente el último que vino me dijeron? El último, la última, Araujo. La última contratación me dijeron. Lo que se pagó por Chico de la Costa que más o menos se está justificando pero... Y no, era que no tenemos plata y me sacaron a relucir el tema del salario que yo para mí el tema del salario le escuché a uno de los ex dirigentes de Cerro pero respeto. Sé que... Yo sé... La información que lleva un panejo es que hay tres o cuatro... Casi tres meses... Más de tres meses ya de atraso con Cerro, con los jugadores. ¿Verdad? No sé si eso es causal para que los jugadores rindan tan pobremente. Porque como dice Gotita tienen que tener vergüenza también los jugadores. Más allá del problema. El tema acá es sencillo. Acá el tema es sencillo. Yo dirigente me voy y le digo muchachos esperaba unas cosas a Prezi esperaba unas cosas a Carrizosa esperaba un ratito no sé quién más puede ser. ¿Verdad? Espera un ratito. Tres meses no está... Es debiendo a nosotros. Perfecto. ¿Quieren jugar o no quieren jugar? No hay obligaciones. ¿Quieren jugar o no quieren jugar? Pero si me van a entrar a jugar así como me jugaron ayer en el segundo tiempo yo prefiero que no jueguen. Voy a probar con Farinha voy a probar con otros chicos no sé le voy a hacer jugar a este centro de la... Pero vos te pones en el lugar de un dirigente imaginario porque no existe. Sí que tenga conocimiento. No, no, existe. Para mí Cerro tiene gente capaz. No, yo no dije incapacidad. Sino gente que tome las decisiones porque ¿qué es lo que cuestionamos acá? Que este estado de cosas va a continuar si no toman resoluciones o para que continúe el técnico y deje claro el mensaje a los jugadores o para que el técnico se vaya y se solucione el tema del vestuario. O para que los jugadores también sean honestos y se pongan firmes porque así como jugaron ayer el segundo tiempo le están perjudicando a la institución y también le están perjudicando a chicos que están empezando a hacer su primera arma en primera división. ¿Verdad? Totalmente. Ayer el chico Farinha se rompió el alma pobrecito porque sabe que es una oportunidad para él. ¿Verdad? Quintana volvió le metió ganas le metió voluntad pero Quintana no es la solución de Cerro Porteño hoy en día. No puede ser la solución pero vos ves que esos chicos tienen ganas de mostrarse porque quieren ganarse un lugar. El resto tiene su lugar ganado y está más que comprobado. Baez sabe que toda la semana de lunes a viernes se puede sentar en el estacionamiento de Cerro a tomar tereré sin entrenar y va a jugar con Manolo. Juegue mal, juegue bien, juegue regular, juegue como juegue. Va a jugar. Entonces yo como jugador si no tengo ganas de jugar porque no me están pagando hermano sentate con la dirigencia y decirle no quiero jugar me debes tres meses no quiero jugar pero no vayas perjudicarle a una institución no le vayas a perjudicar a unos chicos que quieren jugar que quieren hacer su primera alma y te puedo decir una cosa Farinha no gana como gana Acosta Farinha no gana como gana John Fernández Hay una cuestión Hay una cuestión ¿Cómo? Tenemos un invitado Ah bueno Sí, sí, claro, claro voy a atacar Después seguimos Tranquilo Ramón Garay ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Adelicio Gotita creo que está a mí la audiencia El Tano también y la audiencia Ramón 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 después de mucho no recuerdo Ramón me ha tocado que estoy en la profesión hacer obviamente todas las mejores campañas y no buena también de serlo pero no recuerdo últimamente un partido tan tan pobre y tan poca actitud de 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 los jugadores y también una falta de respuesta y errores del del entrenador ¿Cuál cuál es tu reflexión? Porque yo estoy seguro que no sé si estuviste en la cancha pero viste el partido ¿Qué es este momento de ser reportero? Señor Boca que has estado muchísimo tiempo y has estado también con Juan José en su momento Realmente esta situación me hace remontar a la época de Puente sinceramente en el momento que tenemos demasiados caciques y pocos indios esa es la situación real en Cerro no ha cambiado en esto hace 15 años prácticamente antes que salí pero veo que se hace la misma cosa no existe una proyección y un corte definitivo para que Cerro realmente aspire a cosas más grandes y estas son consecuencias que venimos sosteniendo porque siempre hubo dirigentes con con mucha crítica y y que se imponía y que se trataba por lo menos resolucionar hoy en día yo veo que no existe dirigente no existe un jugador líder no existe prácticamente se perdió toda la identidad del cruce roporteño es lamentable ayer ver yo estaba mirando lamentablemente miré el primer tiempo y ya me di cuenta que íbamos a perder ¿verdad? porque he visto que los jugadores se escondían Cerro movía la pelota con sus centrales no aparecía nada no había no había esa actitud que siempre le caracterizó al jugador de Cerro y también otra cosa que me llama mucho la atención es el conformismo de la hinchada ¿verdad? porque Cerro siempre yo de que estoy ahí siempre es enchar a ganar no importa como sea dejar la última vota hoy en día me da igual ¿verdad? y comparto con ustedes ¿verdad? el jugador que no quiere jugar en Cerro o hacer mirar así la lista yo estuve mirando y yo digo no si yo estaba en Cerro saco 14 jugadores porque costo-beneficio no me da absolutamente nada inclusive ya no hasta el último que vino hagamos un un simple ejercicio un simple ejercicio puesto por puesto quienes rindieron y aparte de eso los jugadores saben todo el mundo sabe que firmaron un contrato y yo el único jugador en Cerro cuando yo estuve más de 14 años en el club el único que dijo yo no voy a cobrar a Cerro fue el tío de Ramírez el resto todo esto demandaron cobraron o sea que eso es una excusa eso de usar el escudo el futbolista es un profesional que si no se le cumple tiene la obligación de ejecutar su contrato nomás y el club ahora mismo yo veo que no tiene para cubrir ni un mes de salario y le entiendo a Juan José porque es el único que pone y confía en la gente que le rodea que lo único que hace es hablarle en el oído y cuidar su puesto en la directiva no le importa al club así como los jugadores es grave la situación en Cerro Luis Enrique Ramón Ramón de tu palabra rápidamente me hago la idea vos crees que este es el momento de ya de ir acomodando para renovar el plantel empezar de nuevo porque yo veo que hay una falta absoluta hasta de liderazgo en este momento si Luis Enrique son tres campeonatos que está perdiendo en la tercera o la cuarta fecha de la segunda rueda es mentira que van a remontar es mentirle ayer estos jugadores tenían que demostrar por lo menos cuatro o cinco jugadores rebeldía no sé patear el tablero mandarle a la china a su compañero porque cada uno hace lo que quiere no existe una planta yo si soy sinceramente yo siempre le digo a la gente cuando yo llegué en Cerro con Zapac cuando continué después de Petengil el técnico de Zapac siempre fue Carlos Jara Zavier y no sé quién es el que le habló después en el oído y él cambió definitivamente y nunca más este es el momento yo creo de que hay que sacarle ayudero y todo su su hace porque realmente se empotraron en Cerro están haciendo un gran daño no solamente el equipo de primera sino también la formativa porque ahí también hay un problema grave Luis Enrique el llegarle a Carlos Jara Zavier el departamento de fútbol que haga un corte definitivo con su cuerpo técnico llamarle a ex futbolista que le pueda ayudar es dirigente y de una vez por todo yo le pido al amigo Juan José Zapag que sea él el único responsable que se deje de nombrar a a dirigentes que no tienen ni la capacidad ni no tienen el conocimiento de lo que es el crucero porteño entonces es muy difícil cero no es fácil de manejar no es que con un asadito ir a hablarle nosotros tuvimos jugadores de alta clase Ramoncito Ramoncito Ramon dame un segundo Ramon dame un segundito Ramon urgente Ernesto Jiménez Ernesto que tal buen día saludo para todos perdón que sea rápidamente pero como es urgente a modo de información a mi me cuentan que Manolo Jiménez ya no es entrenador de otro porteño dejó de ser técnico Manolo Jiménez si señor a mi me cuentan ya una fuente directa de que Manolo Jiménez ya no es técnico de su porteño prácticamente dejando el informe oficial pero ya como me voy mencionando de que Manolo Jiménez para mi particularmente dejó de ser entrenador del ciclo bueno está en la información Manolo Jiménez dejó de ser técnico de cerro renunció a él o le comunicaron que dejó de ser no sabes aunque él no creo él dijo ayer que él no era cobarde que no iba a renunciar si a mi me dicen que le comunicaron a Manolo Jiménez bueno ya le comunicaron entonces al mister Manolo que dejó de ser técnico de cerro porteño y a donde apuntan tengo otro dato más en estos días no me dijeron si fue ayer si fue este fin de semana pero como se da a esta situación seguramente que fue ayer Luis Enrique de que hubo conversaciones con Carlos Jara Saguirre pero que pasó esta conversación fue justamente apuntando primeramente a ser coordinador de la división de menores de cerro porteño pero con esta noticia con la salida de Manolo Jiménez hay que ver si finalmente esto ha dado un giro y porque no vamos a hablar de que Carlos Jara Saguirre es un candidato pero reitero en estos últimos días no tengo el día te soy sincero Luis Enrique pero si se reunió con un directivo importante que hoy está muy cerca del plantel de cerro porteño pero tocaron el tema de la división de menores coordinador de la división formativa de cerro porteño y esperando de por ahí con estas noticias porque no va un giro inesperado y Carlos Jara Saguirre viene a ser uno de los candidatos a ser entrenador bueno entonces ya una conversación previa perfecto estamos con un canal abierto para ampliar entonces Manolo Jiménez dejó de ser técnico de cerro porteño Ernesto escuchaste Ramón bueno este es el primer problema menor el corte de Manolo él se veía venir era insostenible ahora hay que ir por los demás hay que sacar todo si querés realmente porque hay que ser sincero con este plantel con esta actitud no vas a mira no vas a poder salir campeón con esta actitud y con estos jugadores los jugadores que están en cerro el costo la inversión y la voluntad que tienen yo no veo una rebeldía que vos puedas decir ve jugadores fuera de forma que vienen a última hora que hay miles de cosas en cerro que se tiene que ellos saben se nota yo mirando así lo que está pasando veo cuál es el problema sencillo no se cumple con los jugadores los jugadores le hacen la camita al técnico se va al técnico va a venir el departamento de fútbol desesperado le van a pagar un mes van a entrar van a correr uno o dos partidos después le van a hacer lo mismo entonces no se soluciona con sacarles solamente a Manolo Manolo no debió no ser el técnico nunca porque es un técnico para Tacuarí con el perdón de Tacuarí porque es un equipo yo le veo así ¿verdad? es un técnico hiper super defensivo y nosotros tenemos que salir a ganar los partidos no es un técnico para hacerlo ojalá y que sea este el comienzo y no querer meterle a la formativa si vos no vas a tener control porque ese es un otro problema al cerro ¿verdad? es cierto tuviste ya la experiencia de Iturbe y cuando el jugador llega a los 17 años ya tenés que hacer un contrato de aprendizaje porque después se meten los amigos la familia está corriendo entonces ya cierra un proceso señor usted sube la primera juega cinco partidos y tiene automáticamente un aumento de salario tiene que ir por objetivo ya hacerlo no puede estar pagando 50, 70 mil 80 mil dólares a jugadores que no te rinden no se puede eso yo creo que hay que también siempre dije que hay que transparentar el fútbol paraguayo porque nuestro nuestro país no está para pagar esos federales son lo que se está pagando nunca hubo eso hoy en día parece todo el mundo viene y te pide 30, 40 mil dólares sin nada cosas que no existían yo me acuerdo que 25 mil digamos 50 mil no está loco ya se le decía esa plata no hay en cero ni en el olimpia en libertad puede ser pero ningún club tiene imagínate Luis Enrique tener tres jugadores de 50 mil dólares son 50 mil dólares de 450 mil en tres meses y vos tenés que cubrir tu pantel con un millón de dólares casi el 50% de tu salario demasiado fácil ellos tienen que empezar a a decir señores yo soy uno es lo que digo yo a Jan por ejemplo le vendería lo que pasa es que no viene la oferta te dicen cualquier cosa ya no en el mismo no poder mantener un jugador por 6, 4 años en el club cuando vos ves que su rendimiento viene en en decadencia o sea hay jugadores y tú ya no juegas fuera Cecilio fuera de forma todo eso yo no sé quién es lo que le asesora y le dice vamos a traer este si no le vas a recuperar desde el semestre para qué le traes imagínate le trae al jugador por tres meses eso es algo ¿por qué no no le alza a esto africano por lo menos que van a correr que mete goles ahí en la formativa él sí que es un caos los dirigentes del departamento de fútbol son nene de pecho no entienden absolutamente nada y supuestamente el que asesora es lluvero Julio Santos que sabe la esencia de cerro no habla no dice nada porque él cuida su salario estamos todos increíbles todo el mundo vive de cerro pero el club se está hundiendo cada vez más yo veo un club destrozado no sé el que venga tiene que venir a levantar tipo petengir más o menos que tiene que venir tiene que tener carácter y decirte no me interesa venderme los 20 jugadores vamos a salir esto vamos a reducir la deuda vamos a jugar con la formativa y el que quiere venir a dirigir el club que venga a poner la plata y yo me acuerdo siempre él me decía anda ponerme esto en el contrato yo le decía presidente vamos a cambiar esta frase no no cuando vos pongas la plata vos vas a poner lo que querés y así tiene que ser el presidente de cerro tiene que ir ahí y decirle señores la directiva del club cerro porteño le hace decir que si ustedes no van a jugar si no van a cumplir su contrato porque el club le va a pagar hoy mañana o pasado o cualquier perdón perdón Ramoncito 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 faltan detalles nada más para que el técnico que vos dijiste tome cerro porteño Carlos de los Santos Jarazayer mínimos detalles para que tome cerro porteño Carlos Jarazayer en el 2013 cuando yo le pregunté personalmente a Juan José Jarazayer le dije presidente dejemos de traer técnico extranjero porque el costo y no podemos hacer ninguna inversión él me dijo mi candidato es Carlos de los Santos Jarazayer después de una semana no sé quién le dijo era el peor técnico porque ese es un problema también en cerros vos querés algo bueno y tenés 5 o 6 extractores y como Juan José está bien con Dios y con el diablo le escucha medio y al final esos que le rodean que están ahí que todo el día le dicen algo en el oído termina escuchando y estos son las consecuencias Ramoncito gracias por el tiempo gracias hiciste casi como un descaro se te escucha que te sale lo más profundo de tu ser así que bueno por lo menos algo que vos adelantaste ya parece que se va a encaminar porque en principio me decían Jorge Achucarro va a interinar Jorge Achucarro juega alzado en su categoría como para ser campeón me decían que iba a interinar Jorge Achucarro y ahora me dicen que faltan detalles para que Jarazayer sea el técnico de Cerro Porteño abrazo Ramón gracias igualmente Ramón es directivo de Cerro Porteño una coincidencia pero la información se sucede y así como están las cosas tu compadre no te dijo nada no te respondió hasta ahora no respondió no te respondió que momento en Cerro Porteño ha sido una ráfaga pero era insostenible lo de Manolo ya pero el tema del susurro yo creo ¿en Cerro? claro el tema del susurro porque vos sabes lo que es llevar a un plantel a Europa a hacer la pretemporada ni una necesidad acá tenemos lugares paradisiacos y si es tanto querer viajar y ahí en Brasil hay recontra mil lugares a España una vez más Cerro siendo Cerro porque acá hay un gran contrasentido el doctor Garay dice que a pesar de estar afuera es un conocedor lo que es la institución dice si hay mucho dinero no se tiene no se tiene para pagar los sueldos y Cerro compra a un jugador por dos millones de dólares y Cerro va a Europa a hacer una pretemporada o sea ¿qué es lo que pasa acá? no entendí ¿cuál es lo que uno te va a pagar salario y hace inversiones con jugadores trae a un jugador por tres meses no creo que venga gratis no creo que esté cobrando por partido que es una derogación de dinero contrató lo trajo a Rodríguez que al final el más baratito terminó siendo el más provechoso vamos a ver cómo termina la historia de Moreno Martín tu próximo entrenador iba a ser tu entrenador de formativa ahora la desesperada o querés que te salve el barco en primera edición entonces ¿qué es lo que se analiza en Cerro? a mí me dio un otro nombre ¿quién analiza en Cerro? y ahí ya te da cuenta ¿cómo se trabaja en Cerro? por ejemplo la frutillita la torta en el caso de Chico de Acosta lo compran ¿verdad? sí bueno hoy llega Asunción al día siguiente viaja a España y luego días después retorna con el plantel un día y medio nomás un día y medio otro nombre a mí mencionaron lo de Jara Zaguer pero que la idea es que él trabaje con los chicos que él trabaje en una reestructuración de las inferiores de Cerro Portenille esta situación no sé si lo va a llevar a primera división pero pero lo de acá donde sigue Jorge Achucarro va a jugar por el título el sábado juega por el título Jorge Achucarro acabo de tener comunicación con él él me dice a mí todavía no me hicieron nada yo estoy concentrado mi equipo juega el sábado en mi categoría y tengo que ganar para ser campeón porque esta decisión de Manolo se tomó a las 10 de la mañana bueno recientemente fresquito todavía fresquito lo de Chuga bueno pero yo creo que se está así como estaba mencionando como punto de referencia nomás la categoría no sé qué categoría 17 el de Jorge Achucarro le digo anda bien por lo visto juega por el título entonces la prioridad no es reestructurar la formativa de Cerro Porteño ahora es la primera calafatear ese barco no vaya a pensar que esto de Jarazaguer se dio ahora esta semana lo de Jarazaguer ya se venía hablando semanas atrás o sea por lo menos 10-12 días atrás cuando eso Manolo todavía era técnico de Cerro cuando eso el problema no detonó como detonó ayer entonces era Jarazaguer para las formativas de Cerro Porteño si para eso lo habían llamado ahora detona lo de Manolo Jiménez correcto pero hay otro escenario cambió el escenario ahora claro pero vos decís claro vos dijiste el tema no es prioridad lo de la formativa en aquel momento era una de las prioridades porque era un momento donde la dirigencia Cerro quería reestructurar la formativa porque Cerro tenía un entrenador que estaba en el tantelio Cerro Porteño y que no se analizaba su salida no detonó el problema entonces en ese momento la prioridad era traer a Jarazaguer para la formativa ahora que detonó el problema lógicamente que la formativa no es la prioridad ahora mismo para tomar una decisión así apresurada por eso digo que cambió el escenario si cambió Ernesto te escuchamos de vuelta si gracias Luis Enrique para ir detallando más con respecto a lo que contamos esto es para Carlos Jarazaguer le cuentan que esta reunión ya fue la semana pasada que pasó en esa reunión y digo directamente el nombre me comentan que se reunió con el señor Miguel Carrizosa fue el encargado que llevó la palabra para Carlos Jarazaguer y es tal cual lo que está comentando dijo Tita lo que mencionamos también como adelanto cuando dijimos lo de Manolo que ya dejó de ser el entrenador en ese entonces la reunión pasó en que la intención era contar con Carlos Jarazaguer para ser coordinador de las divisiones menores de Cerro Porteño pero hubo un punto donde lo explicó el directivo de Cerro que era justamente la cláusula de salida de Manolo Jiménez que tenía contrato hasta 5 años y de por ahí eso se adelantaba había una gran una gran chance de que Carlos Jarazaguer se daba cargo de la dirección técnica del plantel principal pero reitero esta reunión se basó un poco más en ese entonces como para ser coordinador de las formativas y hoy ahora mismo estoy para mencionar que Carlos Jarazaguer es el candidato principal a sufrir la conducción técnica que ya dejó Manolo Jiménez de Luis Enrique bueno correcto acá me está respondiendo estoy en contacto con Miguel Carrizosa está fuera del país Miguel Carrizosa ahora y me está me está respondiendo bueno Carrizosa habló la semana pasada con Jarazaguer para que tome la coordinación el comando de la formativa con este cambio de escenario como estaban acá debatiendo Benicio y Jotita sobre el punto hace que hoy sea un serio candidato a tomarse roporteño el otro que tenían en mente hasta encontrar el entrenador era Jorge Achucarro a quien todavía no le habían comunicado absolutamente nada y me dice a mí no me comunicaron escuché algo pero yo estoy concentrado en mi partido el sábado quiero ser campeón le dice Achucarro yo quiero ser campeón el sábado no sé si Achucarro en qué categoría está hoy en día no sé si está en su 19 o su 20 no 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 más arriba está un poquito más arriba ya no su recuerdo ¿verdad? ¿en qué categoría está Achucarro Ernesto? su 19 si mal no recuerdo el señor bueno su 19 su 19 ahora le hizo otra pregunta al señor Carrizosa a ver si me me responde al respecto acá se está prendiendo fuego cerro porteño y bueno su dirigente está en día atención otra respuesta más Jorge Martín Núñez ADN serrista o no sin duda Jorge Martín Núñez sin duda ADN serrista ADN serrista mundialista con la selección hace poco con Jarazayer sí yo soy su asistente técnico ya quedamos como cuerpo técnico todavía nada oficial pero te comento si el río suena algo puede pasar él respeta lo que dijera Jarazayer y respetar y respetar la comunicación oficial me dejó abierta una entre línea si el río suena algo puede pasar Jorge Martín Núñez y sí somos cuerpo técnico y soy el asistente técnico de Jarazayer para ir revocando todos los contactos no me responde más no me responde Carrizosa está viniendo con flecha no lo descarten a Julio César La Juvenil y su 17 ganan el sábado y salen campeones en Cerro me dicen y si la Juvenil la Su-19 la Juvenil y la Juvenil le dicen verdad o no la Su-19 sí el equipo ahí me he perdido sí sí Juvenil antes era 18 y 20 en el nombre bueno esto no puedo decir en el nombre de Jesús esperame ahí Ernesto no te vayas voy a la pausa ya venimos y contamos que cuando cargas en Shell cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque por eso pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio Shell Formula Super a 6.640 Shell Evolux Diesel a 7.740 Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas vení a conocer AISA 365 el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá visitanos en Avenida Marijal López Esquina O'Higgins de lunes a viernes desde las 8 a 17.30 horas Aseguradora Yacenetá te acompañamos siempre Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla Ello Pusube Quitadol tenés forte plus gel flex rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor su acción eficaz y segura te brinda un alivio total por algo es la marca de infrofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el top of my para cada dolor hay un quitadol así que no te olvides Ello Pusube Quitadol es de Lasca nuestra calidad Comenzamos la semana con todo y que mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán y si buscas el sabor único que te gusta sabes cuál es chorizo parrillero Upisa sorprendete no solo con su sabor sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen Upisa probaste te gusta Estamos de vuelta con la noticia la bomba del momento la salida de Mr. Manolo ya ayer decía justamente Ernesto estemos atentos tiró un mensaje en el grupo a la medianoche antes de la medianoche con el tema del Mr. Manolo bueno Jotita dice a las 10 adelantamos acá la información con Ernesto y ya hay varios nombres y Julio César Cáceres no descarten le dice Juan Eduardo Ernesto escuchaste algo si si justamente quería apuntar a eso hoy en este momento 60-40 obviamente va a haber una reunión porque tienen que estar todos de acuerdo 60% hoy de la comisión directiva actual lo quiere a Carlos Jara Zavier hay un 40% donde está una persona que es importante Luis Sanrique por supuesto y esta persona lo quiere a Julio César Cáceres y también hay que decirle que es un candidato firme están entre estos dos entrenadores reitero Carlos Jara Zavier o Julio César Cáceres los apuntados ya en este momento por Cerro Porteño bueno y no nos vamos a descartar la fuente de Juan Eduardo dice Julio César Cáceres que siempre sonó para Cerro Porteño desde que salió de Olimpia recuerdan que en un momento hasta ya la gente lo sacaba del Esportivo Luqueño cuando estaba haciendo una buena campaña en Luqueño ya lo quería traer a Cerro Porteño se habló incluso de un encuentro en San Bernardino entre Julio César Cáceres y Juan José Zapag y un tercero y bueno y ahora surge el nombre de un histórico de Cerro Porteño como es Carlos Los Santos Jara Zavier integrante de aquel equipo tricampeón considerado uno de los mejores en la historia de Cerro Porteño con aquel medio campo de Osorio Jara Zavier y Arrúa y bueno técnico recientemente campeón del preolímpico con Paraguay sexto lugar en la última olimpiada medalla de plata en Atenas no sé qué más podemos decir de Jara Zavier que salió de la APF y que que bueno aquí está sonando su nombre y si si no toma la el equipo principal bueno supuestamente ya lo hablaron para coordinar la formativa en Cerro Porteño que tiene en este momento Ernesto una campaña muy buena para endulzar un poco la información Badaico Maciel es técnico que a punto está de ser campeón del sábado puede ser campeón Badaico Maciel con la SU-17 de Cerro Porteño y la SU-16 con Roberto Bonet que le lleva cuatro puntos a Olimpia y le quedan tres fechas al campeonato y la juvenil creo que hasta empatando el equipo de Achucarro es campeón el sábado es lo que me están diciendo entiendo la juvenil es Achucarro la SU-17 es de Badaico Maciel y y Roberto Bonet la SU-16 y ahora Manolo que dejó la categoría principal que ya lo sacaron a Manolo ya le comunicaron que dejó de ser entrenador suena Jarazaguer suena Julio César Cáceres y también se habla de un interinato de Achucarro vamos a ver qué sucede si Ernesto pero que la formativa también es también y estamos hablando de eso ¿verdad? la formativa tres categorías están peleando el título por eso es lo que estoy diciendo entonces ¿qué tipo de reestructuración estamos hablando por Andúa Luis Enrique sí sí a ver estoy recibiendo un mensaje estamos en vivo por supuesto juguero estoy leyendo perdón Luis Enrique juguero también se va pero a fin de año también es el gerente deportivo así como está la cosa y no hay que confirmar nada pero incluso esto se puede adelantar también Fernando juguero está para dejar este juguero a fin de año y se tiene que ir también no hizo un huevo y él y él fue quien propuso justamente a Manolo Jiménez sí pero no hizo nada juguero ¿qué es lo que puso? lo más resaltante que hizo él lesionó le hizo lesionar estúpidamente a Quintana y después ¿qué es lo que hizo? le trajo a Edu ¿y cuál es el mensaje que se queda hasta fin de año? ¿por qué no se va todo? mira lo tienen que pagar ¿de qué? lo tienen que sacar chao bueno nos vamos me debes tres meses me tengo que pagar octubre octubre, noviembre diciembre tres meses más son seis meses de salario ya sé no entiendo eso siempre sos generoso con dinero ¿qué no vos Benicio? no soy solo ¿eh? no soy solo acá en esta mesa estás solo no, no, no me refiero estamos hablando de ese reporteño y preguntale te van a decir los serristas ahora mismo o sea que hace una colecta Benicio nosotros vamos a la plata que se vaya ahora te aseguro bueno a ver a ver a ver bueno ya no entiendo acá me dicen mil por ciento nuestro error el último que nos dio los últimos dos cantonatos me dicen hasta ahora al menos no me pasaron el nombre de Chiqui a ver a ver a ver a ver bueno bueno no le digo nomás a este señor que me envía un screen de pantalla que nosotros mucho antes que las 11.58 en que le comunicó su informante que salía Manolo Chao Manolo nosotros ya estábamos desarrollando el tema a lo mejor yo tardé en comunicar en algunos grupos para tener retorno de información pero esta vez le digo al amigo televidente cerrista no sé qué significa mil por ciento nuestro pero la información ya la dimos mucho antes que las 11.58 yo tardé seguramente en comunicar a algunos grupos o no puedo hacer todo agarrar la pelota tirar el centro y cabecear estamos en el programa y pero estamos entrevistados y bueno qué lío qué lío en Cerro Porteño pero un lío un lío que la hinchada ayer vos sentías eso en preferencia Ernesto cómo pedía la ida la salida de muchos jugadores y del entrenador ¿verdad? Sí bastante realmente ayer yo ya anticipaba por esas situaciones porque era insostenible y esto ya inclusive iba a pasar mucho antes Luis Andríquez pero no me pasaron el monto pero sí me hicieron que la cláusula de rescisión de la salida Manolo es muy alta por esa razón recién ahora se tomó esta decisión que ya era prácticamente imposible sostener y hoy ya estamos hablando de que Manolo Jiménez justamente ya no es el entrenador en Cerro Porteño y contamos todos los detalles de cómo se dieron desde el primer momento que ya se habló con Manolo cómo llegaron a cabo las negociaciones así que ya en este momento solamente se busca al nuevo entrenador de Cerro Porteño ah ahora quiero entender el grupo gente que le habló definitivamente a Juan José es difícil a ver a ver a ver nadie de los profes de las formativas le querían a estos españoles ellos ni se hablaban siquiera con Manolo era muy creído y se creía en la gaseosa del desierto la última encima maltrataban verbalmente a los jugadores y nadie ya le aguantaba en el vestuario estaba roto lo dijimos hace rato Manolo y su cuerpo técnico son los peores realmente de adentro de adentro debe ser acá me envía otro cerrista campeón en su momento debe ser un deteco en espalda para limpiar el plantel y sacar al pelado del medio no y ya anuncian que se va el pelado es Jubero se va no puedo nombrar esto por el tema o si no puede decir que son opiniones interesadas tengo tres informantes que fueron dirigentes de Cerro y otra gente que quiere entrar en la dirigencia de Cerro Porteño que me están pasando datos de cómo ocurrió lo del vestuario lo que acabo de decir del mister es una de las personas que es un terotero que está por ahí que tiene gente que viste de corto ya nadie le bancaba a los españoles se creían la última gaseosa del desierto maltrataban a los jugadores y nadie ya les aguantaba bueno es lo que es lo que me dicen ahora bueno algún dato más jotitas de tu fuente sobre Cáceres ya lo di Cáceres no te agregaron nada más no Ernesto que hoy o mañana se va a confirmar me dijeron que va a ser la directiva de Cerro Porteño y por ahí si queda algo por pulir seguramente puede intervenar ¿cuándo juega Cerro? no Cerro juega el sábado y justo el sábado el sábado juega al final a Chucarro su equipo la juvenil y Cerro juega contra Luqueño el sábado contra Luqueño y podía debutar Cáceres contra Luqueño si a Cáceres puede debutar contra Luqueño el único que no me respondió hasta ahora pero digo yo Jotita vos lo ves cuando todo el mundo busca otra vez volver a la identidad ADN azulgrana y Cáceres Julio digo yo ¿usted pensá que hoy el hincha de Cerro Porteño está pensando en ADN azulgrana que esto que lo otro no hay que dejar también el falso fanatismo a un lado si vamos a eso chiquiarse en su sangre le corre azulgrana y fue campeón con Olimpia y fue dos veces a dirigir Olimpia ¿cuál es el problema? por eso digo o Marco Trovato en su momento no llegó a técnico de Cerro Porteño a Olimpia o Vadilla bueno acá me están diciendo bueno pero ya me pasan ahora que ya se fueron ¿verdad? ellos no tienen nada que ver con la formativa ni siquiera les conoce a los chicos Jubero es el que dice quién va con la primera y quién no Jubero era el que indicaba claro y todos se callaban por miedo a perder su trabajo todos se callaban por miedo a perder su trabajo pero bueno ahí en el rol era el gerente deportivo era él el que tenía que también ver quién no era pues el técnico de la formativa también quien iba a decir quién tenía que subir ¿verdad? en eso es un poco comprensible pero que no haya diálogo es uno que caía mal al paraguayo viste que se creían viste que se saca el pecho a herido pero y eso está mal eso está mal y si eso realmente ocurría Jubero hizo mal su trabajo porque eso no se maneja así pero entrebolle no hay jornada eso no se maneja su paisano es jodida no, no importa puede ser su paisano su hermano su primo su cuñado también si querés eso no se maneja así ¿cuál fue la mejor época de la formativa de Cerro Porteño? ¿cuál fue la mejor época de la formativa de Cerro Porteño? la del presidente de la anterior de aquella temporada 99 hasta el 2005 esa fue la mejor temporada de las inferiores de Cerro Porteño Cerro fue campeón desde la sub-15 hasta la primera edición 17, 18, 20 reserva primera ganó absolutamente todo ¿la época de Florentini Torres sí? no, no, no la época de Pachanga Mendoza de Domingo Saracho y demás entrenadores que eran ahí sí en la formativa era ADN de Cerro te inculcaban el ADN de Cerro Porteño ya desde chiquitito ahora ¿cómo se manejaba ahí? porque si Manolo o Jubero creen que ellos descubrieron la pólvora de que traigan acá 4 o 5 chicos a entrenar con la primera se equivocan de cabo a rabo porque en Cerro esto se hace desde el 99 2000 y ¿sabes cómo era? no era que venía el director deportivo que está sentado en una oficina allá lejos de la formativa para empezar Cerro entrenaba en RI 14 Cerro entrenaba en otros lados pocas veces en la ollita y ahí era venía el asistente o el mismo entrenador chapó con Mario Jacket y le decía dame 5 chicos al entrenador que dirigía la categoría al entrenador de la categoría dame 5 chicos no era que Jacket decía dame este dame este dame este dame este pero llévala este este yo creo que te va a servir un poquito más por lo menos para y se iban una semana 5 chicos a entrenar con la primera es más concentraban con la primera y después bajaban a su categoría a jugar la siguiente semana llevaban 3 chicos y así se iba rotando después se quedaba uno o se quedaban dos no después el técnico de la primera sacaba su conclusión este me va a servir este ya se queda con nosotros si se queda con nosotros va a jugar en la reserva pero se queda ya con nosotros es el técnico de la formativa el que ve el producto todos los días el que sabe el comportamiento del jugador pero acá estamos hablando de dos situaciones muy distintas primero que estamos hablando de la formativa el problema principal no es la formativa de encerro no yo estoy hablando del manejo de Jubero si pero Jubero y yo lo dije creo que hace dos meses más o menos como no va a elegir Jubero si Manolo no se va a mirar los partidos no se va no se va no se va y Recero se va a mirar entonces que va a elegir el bueno pero si es por eso si es por eso no hace falta que vaya si es que no quiere ir pero que por lo menos adopte como una estrategia como manejo profesional bueno quiero Jubero anda a decirle al técnico de la SU-19 que como dijo recién Gotita que me vea cuatro chicos cinco chicos no existe vos tenés que ir a ver vos no podés negar eso si a vos te gusta a mi no me puede gustar perfecto Tano perfecto ahora yo te digo sabes como por eso a mi me encanta tocar este tema porque me metió ahí Manolo el tema cuando él se cree más vivo que nosotros que estamos acá en nuestro fútbol hace mucho tiempo cuando él quiere ningunear el tema y como para que voy a explicar si no lo van a entender antes sabes como se hacía y bueno y voy a volver al tiempo de antes porque Cerro tiene que volver al momento en el que le dio resultado o como se trabajaba antes no importa que retroceda 10, 15, 20 años atrás antes se hacía un selectivo sub 18 y sub 20 ese selectivo entrenaba con un entrenador de la sub 20 usualmente o se juntaba el de la sub 20 y el de la sub 18 y elegían 14 jugadores esos 14 jugadores si vos entrenabas a la tarde esos 14 jugadores iban a la nueva ollita entrenaban a la mañana separado del resto trabajo de control de pelota de centro de esto y lo otro y a la tarde vos ibas y entrenabas con tu categoría separado el martes o el miércoles ese selectivo que hacían los entrenadores iba a hacer sparring con la primera exacto y ahí estaba Mario miraba pero Mario se iba y miraba pero Mario dirigía el entrenamiento en la primera y ya veía a los chicos exacto pero Mario hacía eso y después iba yo por ejemplo para mí lo consecuente y lo correcto es yo estoy de acuerdo contigo que vos tenés que mirar y ver pero vos te vas y ves y le preguntas Jotita Bernabé dirige la sub 19 o sea vamos a ponerle que Jotita Bernabé a Chucarro ahora dirige la sub 19 donde hay jugadores de 18 hasta 17 años que pueden dar el salto inmediatamente a la primera entonces yo me voy yo soy el técnico del cerro yo soy carasallero soy Cáceres me voy a ver el partido que dirige Jotita en la sub 19 yo entrenador de la primera me voy y miro y le digo mira Jotita mira que linda ante tu volante cómo es cómo entrena tu volante esas cosas eso es lo que está diciendo Jotita porque es la ventaja que tiene el entrenador que le tiene día a día pero a mí yo lo estoy analizando cómo le veo en la cancha y a eso le tengo que agregar cómo entrena si es disciplinado si llega a horario si nos falta mucho al entrenamiento cómo es su conducta yo entiendo pero no podés no podés delegar eso no para mí no debería no debería delegar a lo mejor en España bueno bueno pero acá hay otras cosas pero acá no te sirve no te sirve pero hay otra cuestión nomás y quiero agregarle más nadie le aguantaba a Jubero eso hace rato ya se sabe Benicio a vos ya te pasaron también el dato a mí también me pasaron no le aguanta no le aguanta nadie y tú le sacó una vez del vestuario bueno pero que quiere bajar le dijo después de un partido todo lo que te cuenten ahora va a ser negativo es fácil ahora ya pero vamos a separar un poco las cosas pero sabes por qué yo menciono esperan a botanito sabes por qué yo menciono porque esto ya lo dijimos antes del diario estamos de acuerdo ahora lo que tenemos que buscar un poquitito es quién es el indicado para Cerro y quién le conviene a Cerro Porteño cuál sería el técnico ideal en este momento sino más lo siguiente porque acá nosotros somos muy especiales porque el tipo no se te ríe no te saluda no te muestran los dientes eso es un hijo de P eso estamos acostumbrados mal o bien Cerro Porteño no sé qué es lo que estamos criticando si Cerro no trabaja bien en la formativa cuántos jugadores ha sacado que no gana títulos no sé cuál es el problema en la formativa no sé diferente cuál es el problema en la formativa partamos la discusión sí porque mezclamos pues no 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 ahora si Juvero no le saluda a nadie pero si hace su trabajo ahí está está atacando jóvenes Cerro está transfiriendo entonces cuál es el inconveniente hacer un paréntesis ahí nos estamos cuestionando acá el tema fue que Luis que Ernesto dijo Jubero se va a fin de año Benicio dijo y por qué no se va ahora acá lo que cuestionamos es el manejo que tiene que tiene Jubero que para mí es erróneo y ahí nomás entramos con el tema de cómo él va a elegir por qué no habla porque supuestamente no había diálogo entre Manolo y los técnicos de la formativa y dijimos nomás nosotros de que ese manejo está mal porque vos tenés que dialogar con los entrenadores que lo tienen a los chicos todos los días eso nomás el problema Jubero no te va a coartar eso Jotita ¿cómo? Jubero no te va a coartar esa posibilidad ¿de qué? Jubero no le va a decir Manolo no no déjamelo a mí que yo lo hago todo no 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 tiene que partir de tu entrenador y por eso estamos hablando del mal manejo general desde Manolo desde Jubero porque yo soy Jubero director deportivo que entre comillas entre comillas yo soy el jefe Manolo ¿o no? sí si vos sos el gerente deportivo supuestamente bueno yo me voy a las prácticas o a los partidos en las inferiores llego yo y me siento en la ollita y miro o no sé en el Parque Azurana un partido y no lo veo a mis técnicos no lo veo a su asistente segundo partido me voy miro a los costados no está mi entrenador no está su asistente al tercer partido hermano que yo le digo señor usted se me vaya a ver los partidos de la formativa vaya a ver los partidos de la formativa anda a ver no pero viste usted hace mucho calor no me interesa que haga calor anda con el que te piquen los mosquitos y ve los partidos de la formativa esa es parte del trabajo del entrenador lo que pasa es que Cerro Cerro está descabezado luego partamos de esa base no hay un solo dirigente capaz de manejar este plantel de Cerro Portillo entonces la culpa del presidente el problema no es abajo es arriba la culpa del presidente arriba claro la culpa del presidente pero ahí está el presidente está en otra cosa está en otra cosa y pero entonces está en otra cosa entonces él ni sabe seguramente que Manolo no va a ver los partidos ni sabe lo que hace el juguero ni sabe lo que hacen los jugadores porque no muestra la cara no muestra el rostro y que Cerro está descabezado ahora si vos le das la potestad no y esto lo quiero aclarar no es nada personal nada personal si vos le das la potestad de tu plantel a un tipo que se metió en el fútbol hace meses que no tuvo vestuario nunca que podés pretender los jugadores hermano querido son con una luz es como la corrida de toro de San Felmin si vos le abrís la puertita te van a atropellar y te van a llevar por delante hermano y no sabes que te pasó por encima es sencilla el tema el ojo del amo engorde al ganado vamos a la pausa a la vuelta está Ernesto prepárame director por favor y producción prepárenme a quien votaría el cerrista Julio César Cáceres Carlos Santos Jarazaguer no sé si quieren poner un tercero acabo de tener retorno y puede poner otro más abajo sin nombre y otro sin nombre otro candidato sin nombre muy bien me gusta eso una tercera alternativa nosotros ponemos Cáceres Jarazaguer y un tercero que ustedes pongan donde quieran acabo de tener retorno acabo de tener retorno del equipo del amigo venicio los dos candidatos a cero son tus amigos compartí con ellos en su casa compartí con Gloria Vera y Cáceres y compartí con el mamino Garzaíra y sus hijos a los dos le da charla a los dos le da charla tenés que tenerla precisa ahora si ahora no tenés la precisa ¿cuándo vas a tener? al final te estamos ganando todo mi momento de gloria este es tu momento de gloria en el periodismo ahora todo tiene sentido ahora tiene todo sentido venicio Martínez con razón que quería que se vaya Manolo o era Cáceres o Garazaguer tenés un puesto asegurado en cerro hay una cueca chilena que se llama las dos puntas ¿ah sí? bueno vamos a la pausa esa es una sola punta la maquinita blanquita o la nave todas se merecen un mimo después de todo lo que nos ayudan día a día por eso adquirí la póliza premium de hace pasa y llévate un voucher de 400 mil guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste hace pasa seguros dale cariño a tu auto vamos a más de cuatro décadas paso a paso en servicios lo mejor para sus vehículos GVWM y Jabal tres leones te trae la novedad de la temporada un trago en lata listo para tomar hielo conservadora si está listo para encarar todo lo que surja encontralos en sus sabores rompomelo y romfrutos rojos bajos en calorías y sin azúcares tres leones no dejes para mañana lo que podés farrear hoy fabricación y montaje de torres para radio AMFM y televisión llama al teléfono 0981-306-964-Tower-Maretelo mejor en torres descarga la app vamos de copetrol carga combustible por 150 mil guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50 mil guaraníes de regalo que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga baja la app de copetrol y aplicale IRROMAT empresa líder en comercialización de acero chapas perfiles varillas planchuelas y caños de todo tipo también variedad de accesorios y ferretería contamos con servicios de entrega en nuestras 17 sucursales comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como arroba IRROMAT 40 años forjando éxitos explotó la mega chance con 50 millones y ya son más de 3 mil ganadores este domingo el post estimado desde 2 mil 300 millones y vos podés ser el próximo millonario elegí ya tus 6 números de la suerte registrate en www.megaloto.com.py o jugá con tu quinielero en los locales de Pago Express Aquí Pago y VG Lotería Megaloto elegí cambiar tu suerte renunciate solamente renuncian los cobardes como es urgente a modificación a mí me cuentan que Manolo Jiménez ya no es el entrenador de su reporte primero de marzo Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss la crema protectora Hipogloss cuidado diario utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé Hipogloss calma hidrate y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de carite somos Hipogloss la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas decidí calidad y confiabilidad exigí un Paco más de 40 años llevando energía al país la hinchada de la parrilla lo sabe no hay asado sin choriquezo shorty que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa claro del choriquezo shorty ya sea en una reunión familiar o entre amigos disfruta siempre del mejor choriquezo el auténtico el original choriquezo shorty con la calidad de la cooperativa shorty atención socios de cooperativa medalla milagrosa activa tu pin transaccional hoy y realiza transacciones seguras medalla milagrosa mi cooperativa para más info comunicate el quiniento diecinueve nueve mil seguridad comodidad y placer al viajar solo está el turismo de CRL le garantiza viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra lunes miércoles y viernes coche cama semicama martes jueves y sábados empresa de transporte internacionales del turismo de CRL la magia de conectar consultas al 0183 781 493 las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo a Yolas Encarnación Mayor Otaño y María Auxiliadora televisores individuales con canales independientes coche cama con servicio completo a bordo empresa de transporte Río Paraguay nacimos para llegar lejos consultas al 0184 845 901 ¿Qué vas a ir, Neto? Aquí estamos atentamente, Luis Enrique Bueno, ¿qué mensaje recibiste en la pausa? Sí, hasta ahora son los nombres que se manejan y tal cual mencionaba Luis Enrique hoy el plantel tiene libre entonces lo van a ir analizando la idea es que ya inclusive esté presente para lo que va a ser la siguiente fecha por supuesto el nuevo entrenador y por qué no inclusive ya mañana ponerse el uso empezar a trabajar pero reitero hoy el plantel tiene libre y van a hacer todo lo posible para que mañana ya esté trabajando el nuevo entrenador del ciclón allí por supuesto en el campo de juego de 0 por 10 Y bueno, Ernesto dejamos ahí entonces te liberamos para que puedas hacer alguna llamada algunas cosas ahí porque Sí, sí, sí porque esto todavía va a llevar mucho tema de qué hablar pero es tal cual como comentamos Luis Enrique con todos los detalles por supuesto aquí en Deporte Total tal cual ocurrió con la salida de Manolo Jiménez así que ya ahora también empezamos a trabajar un poco ya en el trabajo de investigación vale, algo de palabras por supuesto buscando al nuevo entrenador de 0 por 10 que por ahora está en estos dos candidatos Julio César Cáceres y Carlos de los Santos Jaras ayer ¿En ese orden? En ese orden, sí porque hay un grupo importante que lo quiere a Julio César Cáceres en Cerro Al final Y sabemos en qué nos definieron a Julio Cáceres que hoy en Sanoporteño empieza a notar bastante Yo tengo algo que me comentó un terotero que viste de corto que los bueno acá está el debate no son el jugador no tiene por qué opinar ni designar entrenador en ningún club pero pero que los propios jugadores algunos que hablan con otros ex dirigentes de Cerro mencionan de que tienen muy buena referencia e imagen sobre Julio César Cáceres eso no quiere decir que se tenga mala sobre el bambino pero estamos hablando de que los jugadores mucho votan por él le le dicen que sería se inclinan por él se inclinarían por él pero no son ellos los que van a elegir me están comentando que hay buena pero no es por un detalle ¿por quién? Julio Julio César Cáceres ¿quiénes? jugadores no me den nombre no te digas algo no 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 ¿quiénes se inclinan? jugadores de Cerro tienen que abrir la boca que simpático sentarse a esperar que se defina el entrenador ellos no están en condiciones de decir absolutamente nada a Chiqui lo graban como un padre y a la segunda fecha lo mandaban sacar por favor por favor son los más infieles del fútbol paraguayo bueno Ernesto ¿sí? quedamos quedamos así Luis Enrique hago yo unas cuantas llamadas más ya estoy en contacto directo aquí con la producción para tener más detalles pero dicen están los dos candidatos por ahora está Lojará Zavier Julio César Cáceres Julio César Cáceres está Lojará Zavier como lo quieran definir ustedes pero esa es la cuestión en este momento ya en Campamento Sural perfecto hasta cada momento canal abierto para vos Ernesto tenemos el primer corte de boca de urna una manera de decir el primer corte que tenemos en redes de deporte total ¿quién debería ser o estar al frente de la división técnica de Cerro Porteño? esta es la votación empate técnico Carlos Jarazaguer 44.3% Julio César Cáceres 41% otro entrenador 14.8% esto amerita un balotage un balotage ¿quién debe ser el próximo de este Cerro Porteño? ¿por ahora? para Cerro ya oficialmente lo despidió a Juguero también también chau 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 adiós no es cierto lo que decían Benicio no nos falló una vez más el el terotero ese que hiciste el giro que no es muy habitual no cantó si dicen que lo de Juguero ya era insostenible y se va y me parece coherente y no sé si también tiene que irse el ídolo ahí está la palabra para mí Dos Santos también tiene que irse coherencia tiene que irse también Julio Dos Santos latimosamente tres grandes cambios tenés que hacer grandes movimientos comunicado oficial el club cerro porteño comunica que en la fecha se ha dado por finalizado los vínculos con el entrenador Manolo Jiménez y su cuerpo técnico y el gerente deportivo Fernando Juguero agradecemos por los trabajos el compromiso y la dedicación demostrada desde el primer día en nuestra institución les deseamos mucho éxito y lo mejor en sus próximos desafíos se fueron los españoles de Cerro Porteño lo que esperaba mucha gente se fueron bueno se bajó el telón otra historia y ahora tendría que Julio Dos Santos también por más que haya sido él estaba ahí en ese equipo y ahora entendés lo que tenés que ver es que si Julio tenía algún tipo de poder no, no para mí que no tenía para hablar para decir algo para opinar y si los otros lo escuchaban para mí que no y bueno entonces ¿para qué lo vas a sacar? no, no pero estaba en un cargo ahí él era ¿cuál era su papel? secretario deportivo o algo así no, tenía otra ¿otra función? no, otra denominación denominación no recuerdo exactamente a lo mejor secretario deportivo me dice en producción a lo mejor con el nuevo entrenador si le dan su lugar a Julio y tal vez pero él también mostró poco él no hablaba viste que Julio no es un deía chocar él es muy muy sumiso muy tranquilo de poco hablar pero si su mal es el hecho de que esté coartado luego vos ahí nomás ¿no lo hacían participar? claro ¿qué va a hablar? son terribles estos europeos al revés deberían ser ellos lo deberían haber escuchado a Julio Julio nació en Cerro y tiene más sangre cerrista que toditos los que estaban ahí ya dije yo acá cuando llegaron pues bien vinieron con con la Biblia la oración y nos dijo que cerremos los ojos cuando abrimos teníamos la Biblia en la mano y ellos nuestro oro y nuestra tierra y yo creo de que por la forma que se están dando los hechos que Juguero terminó siendo arrastrado por Manolo ahora entendemos esa reunión entre Carrizosa y Jarazaguer si vos querés reestructurar tu formativa ¿cómo no va a estar tu director deportivo en esa reunión? claro entonces debemos entender que Jarazaguer iba a ocupar el lugar de Juguero bueno se van todos los técnicos de los equipos grandes del continente se fue el técnico de Flamengo este fin de semana se fue Martínez de Boca hoy se va el míster Manolo y le agregamos Juguero también ojo pa y guay se van todos ¿verdad? me están a ver un poco Bambino o Cáceres voy a hacer un debate en un ratito otro corte de Boca de Urna Olimpia pese a todo sigue siendo el punteo del campeonato y todo este lío le acomoda a Olimpia está punteo del campeonato Olimpia tu tradicional rival ¿por qué le va a acomodar? y porque Benicio no varía nada hermano Benicio vos mismo dijiste es más preocupante que Cerro esté soplando en la nuca a Olimpia que Nacional estoy totalmente de acuerdo pero lo que digo nomás es que a lo mejor trae el técnico que toca el timbre justo Cerro Porteño y recupera no solo eso sino que yo creo confirmadísimo confirmado muchas gracias Julio César Cáceres ya hablaron con él gracias Julio se define se define se define hoy o ya aceptaste ya dije Julio perdóname hay hay un hay un temita en lo de Julio Cáceres señoras y señores señoras y señores Julio César Cáceres el emperador campeón de América con Olimpia jugó en River de Buenos Aires jugó en Boca mundialista con la Albirroja tres veces campeón con Olimpia como técnico hice una gran campaña en su momento con el esportivo Luqueño fue el entrenador que más partidos le ganó últimamente en los clásicos a Cerro Porteño está a un milímetro a un milímetro de pisar la capital del sentimiento y ser técnico del club más popular de este país Julio César Cáceres el emperador Paco Esteche y los demás integrantes del cuerpo técnico a un pasito ahora sí Jotita ibas a agregar que es lo mínimo ese milímetro que le falta no, no, no yo no sé cómo yo iba a saber algo contractual de Cáceres yo no puedo saber me dijeron más ahí ya está pero es milímetro o sea le falta un tilde a la i no es algo que es irreparable o que es innegociable no, no no es insuperable el tema no el problema digamos el impedimento por decirlo de alguna manera y bueno señores no no es un lunar no muerto el perro se acabó la rabia ay 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 para mí para mí para vos es Julio César Cáceres será el nuevo técnico de Cerro Porteño para mí pero y no es que te te estás tirando a una piscina sin agua me tiro de cabeza me tiro no puedo dudar está bien a propósito hice la pregunta y pregúntale si hay si eso chiquitito que falta está en la canchita de ellos nada más ya puedo leer de quién espero en la cancha en la cancha de Cerro o en la cancha de Julio en la cancha de Cerro ya está en la cancha de Cerro ya Julio Dios ok digo yo me contó un terortero los dos se van a ir para seguir a la formativa y Julio César Cáceres a la a la primera ahí 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 ya está ya está para mí ya está ya está van a llegar un campeón de América solo falta la hora de presentación no 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 firmar el contrato y hacer el anuncio público esta tarde se va a hacer oficial pero esta tarde noche seguramente que que grandase mi terotero o sea mi terotero estaba de vacaciones en San Bernardino ahora no y le ganamos a tu terotero le ganamos a cuál le ganamos a cuál le ganamos al terotero del alemán sí porque yo acá lo que dije pasó de largo como siempre no no si yo dije que vos tiraste Jotita hice poner en el zócalo inclusive y lo único que yo hago es ahora que confirmé con el el terotero que le se va a tener así como pasó de largo lo de Alfaro también no 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 ahí no ahí no te damos a crédito porque ahí es nuestro alemán eso es nuestro lo de Alfaro es nuestro sí lo de Alfaro es nuestro pero ya está y puedo leer inclusive puedo leer no 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 vaya a romper si te está diciendo que no diga no diga ya está te confirma voy a tratar y listo esperamos siempre lo mejor depende depende de ellos no sé cómo yo no tengo voz para cantar pero ¿cómo? vamos a la boca una es muy fácil ahora que ya saben que va a ser Cáceres ah no subió en la boca una de Puerto subió pero ya aclaramos nosotros que esta boca una puede seguir pero para Deporte Total Cáceres está a un milímetro de ser nuevo entrenador de Cerro Porteño Carlos de los Santos Carazaguier también así como están las cosas va a Cerro Porteño como coordinador de las formativas lleva a dos grandes históricos de distintas generaciones Cerro Porteño uno un ídolo de la casa histórico como es el bambino Carazaguier y al otro un joven entrenador de lo mejor que ha evolucionado en el fútbol paraguayo con un pasado tremendo como jugador de fútbol capitán de Olimpia capitán de Boca capitán de River mundialista con la Levi Roja tres títulos como entrenador con Olimpia gran campaña con Luqueño campeón de América ¿qué más le falta a Cáceres? me faltó algún palmaré de Cáceres Gustavito no me faltó ninguno y ahora va a ser el técnico en la capital del sentimiento ¿cómo lo ves? pausa y venimos Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país Bardolovers al ataque la mejor carne los mejores combos pan casero Bardolino hamburguesas artesanales seguinos en arroba Bardolino PY neumáticos Michelin seguridad y rendimiento en cada kilómetro encontralas en Automap Saeca vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el shopping Pinedo viví toda la experiencia en Il Palazzo toda la línea de sales arcoiris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada fina y entre fina para los paladares más exigentes encontrarnos en los puntos de ventas del país y en las redes como arroba arcoiris pay griega arcoiris 25 años con sabor y confianza pinturas a su vinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies hace explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar escribinos al whatsapp 0981 39 55 88 o al instagram arroba su vinil guión bajo paraguay pinturas su vinil la mejor calidad en pinturas motel guaraní para sus mejores momentos despedidas y luna de miel sobre madalins entre mariscal lópez y eusebio allá en la motel guaraní bar restaurante ña virginia donde se disfruta como en casa con el mejor sabor del hogar estamos en los jardines de luque contamos con delivery y al 0982 411 109 ña virginia cada vez más cerca tuyo bristol la mejor casa de electrodomésticos del país acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al whatsapp 0991 670 000 o llamanos al 519 4000 compra online en www.bristol.com.py bristol la mejor casa de electrodomésticos del país en la república de luque comercial virgen del rosario cumple 31 años y sortea 31 salarios de 3 millones de guaraníes más electrodomésticos sortea el próximo 31 de octubre e enterate más en las redes sociales arroba comercial virgen del rosario ¿te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de asunción? hoy es posible con quintas de asunción en la ciudad de chacoí aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes y sin refuerzos desde 1.200.000 guaraníes con acceso sobre asfalto calles tempedradas electrificación y de posesión inmediata para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com o.py y en las redes sociales como arroba atlanticasa.py atlanticadeimuebles inversión en calidad y arrobar de los cimientos al techo y arrobar todo para la construcción cementos varillas servicio de contenedores entrega inmediata avenida próceres de mayo 805 casi Italia teléfono 021-220-894 y sucursales muchas gracias muchas gracias un lindo escrito nos dedica Jotita Tano y Benicio a Tilio Salum en las redes sociales así que ya le va a contestar nuestra CM Mariana Portillo ya también está ahora está lo de Julio César Cáceres también ya en las redes sociales esto comunicale ya a Paco Esteche también saludo grande a Paco saludo grande a Julio César Cáceres saludo grande al Bambino pero acá hay una ventaja en este caso apenas se supo que uno de los dos amigos de Benicio él iba a ser el técnico de Cerro él ya abandonó el programa Jotita Juan Eduardo ¿qué querés que llevaba? pero algo hace algo ayúdame esto es como Cerro Porteño acá no hay cabeza acá todo el mundo anda por su lado no diga así por venir ahí ya me está agrediendo a mí acá estamos descabezados acá está el jugador estrella cuando el equipo le necesita se manda a mudarse a ser lesionado se va come pero él es nuestro juguero ya tiene edad nosotros que tanto le estamos criticando a Cerro Porteño acá nosotros estamos peor una locura una agresión ¿para qué luego quise defenderla Benicio? fui agredido se fue se fue no y se fue a hablar estamos descabezados habla con Jara Zahir ¿quién está? se fue a hablar con Cáceres o con el Bambino Julio Seda bueno saludo al Paco Esteche está viendo el programa y está escuchando el programa está almorzando el Paco Esteche y ya sabe la noticia le habrá le habrá hablado Julio un saludo para el Bambino muchas gracias Jorge Martín Núñez por responder respondió Jorge Martín Núñez a nuestra consulta sí señor sí señor voy a hacer un mensaje acá en vivo justamente para para agradecer muchas gracias a la gente que nos ha respondido y el emperador está a un milímetro Julio Seda Cáceres es el nuevo técnico de Cerro Porteño pero esto no significa que Jara Zahir no va a Cerro así como están las cosas va como coordinador de las formativas algo más tan lo que quieran puntualizar en este momento Cerro del tema hay que esperar solamente yo festejo la decisión de volver a la escuela paraguaya me parece que ya vale mal el tema de los extranjeros en Cerro cualquiera de los dos casos son muy buenos casos cualquiera de los dos entrenadores son muy muy capaces así que vamos a ver cuál es la la decisión en Cerro y bueno vamos a tomar qué puede cambiar esto en 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 todo el panorama porque Cerro Porteño matemáticamente todavía está en carrera en el campeonato Nacional se puso a un punto de Olimpia con su victoria frente a Libertad la gran victoria de Nacional ayer se puso a un punto de Olimpia y Cerro si viene siendo si viene cierto perdió se queda a cinco puntos nomás está matemáticamente en carrera todavía o no Cerro está en medio del océano le está entrando agua por popa y hay que ver cuál va a ser la actitud que asume Cáceres o Jarazayer porque acá en Cerro parece que se necesita un niñero y no precisamente un entrenador entonces vamos a ver si es del cuti predilecto de los jugadores lo sabremos en cancha solamente bueno pero Cáceres dirigió jugadores también de gran espalda en Olimpia y ganó tres títulos se fue a Luqueño e hizo buena campaña hasta en este campeonato que no le fue mejor la mayoría de los entrenadores que han pasado en Cerro dirigieron esa clase de jugadores y todos salieron por la misma ventana entiendo no te voy a decir lo contrario porque es la verdad pero te digo nomás que Cáceres hoy ya tiene experiencia de haber dirigido a Juárez con mucha espalda por eso yo te dije que los dos son unas muy buenas opciones y yo festejo de que por fin se olvidaron dejaron de mirar las cédulas extranjeras que el pasaporte comunitario pasaporte argentino y compañía para mí una sabia decisión esta después de mucho tiempo en Cerro el hecho que se fije directamente en técnicos paraguayos por supuesto y para mí si no era Cáceres era Sarabia por ahí no más ¿sí? y Sarabia también tiene conocimiento de vestuario azulgrana jugó mucho tiempo en Cerro sí él jugó en primera edición en Cerro sí por eso es que necesita Cerro un perfil este tipo de perfil de entrenador porque Cáceres armó un equipo en Olimpia sí armó Sarabia que vamos a decir que Sarabia es un constructor permanente y Jarazayer nos demostró de que sabe armar grupos sí ¿verdad? sabe sacar el máximo potencial de los jugadores entonces me parece que todos son potables realmente hay que ver quién entra mejor quién ve la llave 13 con 2 minutos a ver envió un mensaje ahí simplemente para averiguar algo más y no y en este momento ¿qué es lo que más precisa Cerro Porteño con este plantel? ¿qué precisa? disciplina orden Cáceres y Bambino están dentro de eso yo creo que sí Cerro necesita jugar con jugadores que quieran jugar al fútbol con jugadores sanos con jugadores que estén mejor y no con los nombres simplemente es que Cerro tenía que dar este golpe porque mañana no es el aniversario pasado mañana mañana es el aniversario de Cerro Porteño Cerro necesitaba llegar con algo nuevo para su aniversario viene una goleada una paliza porque realmente fue un papelón lo de ayer en el Defensores frente a 2 de mayo y necesitaba dar un golpe así que esta salida y esta comunicación inmediata de que ya se fueron los españoles se fue Juvero se fue Manolo es un golpe que la hinchada pedía que el pueblo azulgrana pedía eso a un lado y ahora necesita llegar a mañana a la cena aniversario con un ambiente no digo festivo pero un ambiente de esperanza con un nuevo técnico de un nuevo técnico y parece ser que el elegido es Cáceres él por lo menos ya le dio sus condiciones a Cerro Porteño y ya depende de Cerro Porteño la gente de Cerro ya habló con Julio César Cáceres y Cáceres espera simplemente la respuesta de Cerro Porteño si y yo justamente anoche leí un reclamo bastante popular con respecto justamente a la cena aniversario volviendo no le toqué el punto a Ernesto porque dice que va a ser todo digitado hoy en la cena bueno va a ser todo digitado ya no se pone en venta de adhesiones sino que va directamente por invitaciones grupo cerrado claro lo que yo no sé si es que esto ya se venía dando o es simplemente para la cena de este aniversario específicamente ah eso ya yo creo que todo socio tiene derecho a tener la posibilidad de la cena aniversario a mí me dijeron que no se pusieron en venta de adhesiones y bueno y eso si vos no abrís y no ponés en venta obviamente fulano de tal no va a poder ir juan pere no va a poder ir acá no está confirmando Ernesto me dice producción no grupo cerrado y la primera vez pues que yo recuerde el año pasado no hay así o algo así también no quisieron para el grupo cerrado y selecto y es que muy obvio bueno pero entonces eso confirma que Cerro hoy se maneja como una empresa frialdad pura no y solamente los integrantes de la empresa pueden ir a la cena de fin de año viste la cena de fin de año si porque acá acaba de decirme Ernesto que no hay invitación ni para los periodistas que cubren Cerro que hace 50 años se suele hacer así es bueno y bueno está 13 con 5 cercado el club que ahora el socio que está al día tiene todo el derecho de reclamar no va a estar muy feliz que te que digamos y obviamente obviamente que no estará feliz y bueno que gran victoria metió y si yo y si yo tengo palco por ejemplo no puedo irme a la cena del club aniversario carito sale el palco para no ir a una cena que no me inviten por lo menos digo no sé no no creo que te dejen entrar al palco no 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 al palco pero como yo soy invertí en el club estoy al día soy socio un pequeñito detalle del señor Tano que hasta su invitación Jotita que hasta su invitación le invitamos a la cena al club digo yo y no sé no sé cómo se maneja si quiere armar un club cercado ni siquiera eso y eso hay gente que también reclama ese detalle ¿cuánto te cuesta un palco? ay juepe te sale como 30 mil 40 mil 20 30 20 30 por ahí ¿verdad? vamos a ver igual seguimos vamos a comentar Robert Jiménez Tupiru Villa 28 años llenando tu hogar de felicidad Avenida Boyani Músicos del Chaco Call Center 021 569 9000 Tupiru Villa Viva Créditos descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para mi pymes y asalariados estamos en la ciudad de Luque local 18 del Street Mall Plaza Madero y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay Blascore Pinturas los colores de tu vida productos de altísima calidad durabilidad te acabado fino Blascore Pinturas seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos ahora con Dimo podés recibir transferencias desde bancos financieras cooperativas y billeteras para comprar pagar servicios y mover tu dinero como más quieras además por cada transferencia recibida acumulas puntos vos ya sabes Dimo es mucho más desafía los límites llega más lejos con neumáticos VF Goodrix encontralas en Automap Saeka la nueva generación de 4 Ranger disponible en Taperu Villa equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior pantallas con conectividad inalámbrica 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente renovado que combina robustez y estilo descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura acércate a Taperu Villa y acete tu T-Drive 4 Ranger 4 More cooperativa look ilimitada cooperando para tu crecimiento en Hopping Restop Tap de lunes a viernes tenés el mejor menú ejecutivo de Villamorra también menú de la casa y en Nulay precios entre 20 y 25 mil guaraníes pedidos al WhatsApp 0971-350-470 buscanos en Instagram y Facebook como Hopping Restop Tap en Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos leches, yogures quesos, postres y mucho más permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida Lactolanda el sabor que el Paraguay prefiere la salud de cada día y aquí recibimos al gran ganador de la categoría WRC3 y campeón en su serie Diego Domínguez del Paraguay y su navegante Rogelio Peñate de España So please, once again if you're able please stand for the national anthem of the winning driver from Paraguay ¡Gracias! 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 La premiación de Diego Domínguez que hace historia es campeón mundial de rally nuestro compatriota Diego Domínguez junto a su navegante Peñate de nacionalidad española de Islas Canarias realmente una consagración fantástica orgullo para el deporte paraguayo un campeón del mundo oficial en una competencia sólida, seria, grande reconocida en todo el mundo la FIA World Rally Championship así que Diego Domínguez hace historia y es campeón del mundo ya venimos seguí la emoción de cada partido con Onofre la caña auténticamente paraguaya añejada en cubas de roble para una experiencia única Onofre etiqueta negra de sabor profundo y amaderado Onofre etiqueta roja de sabor suave con carácter único grita a todos los goles de tu equipo con la caña Onofre viví la pasión del fútbol con Onofre la caña auténticamente paraguaya hay una Mahou para todos 5 estrellas, clásica, sin alcohol mixta con limón, sin gluten maestra Dunkel y Alhambra probá Mahou, la cerveza española por excelencia viaja con la app más segura del país, viaja con Moop usando el código Viajando Juntos y obtene un 50% de descuento en tu próximo viaje que esperas para moverte con seguridad y comodidad a tu próximo destino Moop Viajando Juntos Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo la única en Paraguay con certificación de la FDA de Estados Unidos de Norteamérica y reconocida por los chefs europeos Gondwana, más que agua, una joya Vivir en Paraguay significa estar siempre preparado por eso TAYU te ofrece la cobertura más completa del país para que nada te sorprenda Aseguradora TAYU, vivi seguro, vivi mejor especialmente en Paraguay para más info llamar al 021-689-1000 o ingresa a www.tayu.com.py y contamos que cuando cargas en Shell cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque por eso pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio Shell Fórmula Super a 6.640 Shell Evolux Diesel a 7.740 Shell Desarrollo Mundial para la Eficiencia de tu Motor Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas Vení a conocer a ISA365 el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá Visítanos en Avenida Mariscal López Esquina O'Higgins de lunes a viernes desde las 8 a 17.30 horas Aseguradora Yacenetá te acompañamos siempre Bueno Diego Domínguez Bejarano campeón del mundo hijo de Diego Domínguez Stroessner también su padre un gran piloto ganador del Trachaco Rally y ahora Diego Domínguez Bejarano campeón del mundo fantástico ya fue felicitado por su tío Alejandro Domínguez presidente de la Comebol quien en su cuenta X destacó la victoria de su sobrino y la consagración de campeón del mundo y hablando de campeón del mundo en otro deporte lastimosamente Paraguay hoy se eliminó ante Francia perdimos 2 a 1 en cuarto de final en futsal FIFA y quedamos fuera de competencia una pena realmente pero nos despedimos hoy del mundial de futsal al caer ante el equipo de Francia por dos tantos contra uno con todo este revuelo que causó el seroporteño su vecino nacional una campaña fenomenal, sensacional hace rato dejó de ser revelación hoy es candidato al título de campeón Bernay Víctor Bernay técnico de nacional con un plantel joven le dio vuelta al partido a Libertad ayer perdida por un tanto contra cero lo da vuelta al equipo tricolor y termina ganando por dos tantos contra uno para ponerse a un punto de Olimpia equipo con hambre a pesar de ser un equipo bastante joven supo demostrar carácter temperamento reponerse ese resultado en contra los cambios la óptica la visión del entrenador fueron muy correctos muy eficientes le ayudaron muchísimo los jugadores que ingresaron fíjense de que de los cinco cambios cuatro participaron los dos goles de nacional y hasta el que se han anulado también ¿cómo? hasta el gol que le anularon también participó el jugador que ingresó el Matungo no, no, no él era titular el central no, no yo hablo del delantero argentino ¿quién hizo el gol que le anularon a nacional? Bailone ¿qué gol que le anularon? ¿y el que marcó? eso fue en el primer tiempo ¿ah, ya la primera etapa fue? ah, no, fue Bailone no, no, no Bailone fue el que metió la asistencia para el gol de Caballero por ejemplo ¿de Gustavo? de Gustavo y después el que lo terminó asistiendo a Martínez que fue el otro delantero que había ingresado fue Franco también otro de los cambios de Bernay fue un buen partido muy peleado en el primer tiempo no tuvimos muchas emociones pero fue un partido realmente muy discutido muy peleado Libertad sacó provecho de un error en el fondo del conjunto de nacional y después en el segundo tiempo supo revertir la situación la gran calidad de Roque para aprovechar con una tranquilidad colocó la pelota porque regaló la defensa nacional ese gol si he visto bien en la cabina del defensor y le ahí está le pifió al faro Juanfer al faro y Roque mira sin pero esa pelota metida a media altura por el medio y se va abriendo bueno tremenda definición definición de Roque y qué campaña anda muy bien lo nacional fabuloso yo creo que en este momento después de observar los últimos partidos olympia nacional que está jugando mejor dentro del campeonato nacional que mejor juega definitivamente y este está jugando bien caballero hace rato que viene jugando bien sí 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 y ayer volvió después de una una molestia e ingresó y con la velocidad que tiene en C.I.A. marcó la diferencia yo te escuché decir de que arrancó luego más rápido el equipo de nacional sí sí estaba con un punto un punto y medio en la divina dijiste sí en las dividillas en el medio campo se lo veía mucho más ágil mucho más dinámico más en punta de pie al equipo de nacional nacional sí le saca provecho al triunvirato que es que así se lo devoró a limpia también sí con ese medio campo que tal jugó mesa que tal jugó Jara de nuevo Fabricio Jara muy bien y Juanfrey Alfaro que para mí el conductor cómo estuvo ayer impreciso impreciso un poquito impreciso pero igual es el que dirige todo en el equipo y quién fue el tercero ayer ya que no jugó mesa Quintana ah Quintana otro gran rendimiento sí muy buen rendimiento está jugando bien Quintana Nacional eh le da mucha dinámica colaborando con la recuperación y después va sin balón pisa al área contraria ataca al juego aéreo un muchacho que está creciendo y mucho no sé si sigue siendo jugador de Olimpia creo que sí sigue siendo jugador de Olimpia la verdad bueno en corto tiempo Olimpia va a tener un súper refuerzo bueno victoria de Nacional gran campaña del equipo de Bernay gran campaña del equipo de Bernay y yo quisiera con respeto hemos tocado casi más de una hora y media Cerro Porteño porque periodísticamente la situación obligaba pero no podemos dejar de sustraernos o dejar de sustraernos de la gran victoria del 2 de mayo y dar mérito a este equipo y a su entrenador que ayer fue expulsado una vez más yo quiero tocar dos puntos con el permiso de mis compañeros en la mesa no digo de manera unipersonal pero quiero poner sobre relieve lo siguiente soy una persona muy exigente con el equipo de trabajo de Everaquino y con los árbitros me cae mal el árbitro soberbo y maleducado y petulante pero yo así como critiqué lo de Carlos Polo Benítez su rendimiento su gesto su conducta muy bien en el partido frente de Olimpia frente a General Caballero de Mallorquín nada que reclamar lo advertí incluso antes del partido en un momento dado cuando hablábamos y recordábamos la pésima organización de Olimpia del espectáculo en cancha del 12 de octubre del Globo Itagüeño que ojalá no se repita que la gente de Olimpia respete el trabajo de todos los compañeros de los programas deportivos técnicos periodistas y de la gente una pésima organización no puede un club tan grande como Olimpia tener una organización tan falto de respeto y con tanta mediocridad como se tuvo la vez pasada en cancha del 12 de octubre Olimpia no es de organizar de esta manera un espectáculo para la próxima vez autuvo bien Carlos Paul Benítez autuvo muy bien Carlos Paul Benítez muy bien el árbitro que estaba en el bar partido limpio para Carlos Paul Benítez porque yo no voy a mezclar los tantos cuando Dios dije que él se equivocó y que faltó al respeto a la gente y que debió ser sancionado es una cosa pero ayer el sábado autuvo muy bien y lo otro ayer me molestó lo de David Ojeda él le provocó la expulsión al técnico del 2 de mayo que es cierto tiene que bajar un poquito sus decibeles yo ahí discrepo ya sé que discrepa conmigo pero yo por eso digo tiene que bajar sus decibeles pero en esta ocasión el propio árbitro se quedó a provocar porque le amonestó al técnico y se quedó mirándole hablándole esperando alguna alguna reacción algo más y sacarle enseguida la ruja no eso dice Ojeda yo he visto en vivo y después en las imágenes fíjate que cuando lo amonesta Ojeda Felipe da la vuelta se da la vuelta y va para la sienta Felipe le da la espalda Felipe no vio si Ojeda se quedó si se fue si estaba hablando con alguien Felipe fue 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 entró al al huequito ahí del banco se sentó no se levantó pateó la botella y después se sentó o sea para mí Felipe no lo ve a Ojeda que está ahí lo que yo cuestiono ya lo amonestaste ¿para qué te quedás ahí? es amonestado señor te da la vuelta te va al medio Felipe Jiménez amonestado terminó la historia él se quedó parado en la línea lateral estaba ahí apuntando parece que le quiso decir algo porque yo veo que Ojeda mueve la boca y Felipe ya le da la espalda yo primero pensé que era porque a lo mejor Ojeda lo llamaba para decirle algo y Felipe no le hizo caso pero después veo la imagen que Felipe va caminando se mete en el huequito y patea una botella no sé si él tomó eso como una desaprobación que tampoco creo que haya sido una desaprobación para el árbitro es una calentura del árbitro pero si vos vas y lo amonestas y te das la vuelta y te vas para dentro de la cancha otra vez para continuar el partido te ahorras ese problema te ahorras el problema bueno autuvo bien David Ojeda en el partido eso quiero destacar en el partido autuvo bien no quiero me mezclarlos tanto porque yo le dije ayer que no me gusta yo quiero que el árbitro respete el trabajo también del entrenador entienda la situación en que está el entrenador porque nosotros somos muy proclives nuestro árbitro a expulsar a sacar del área técnica al entrenador y ellos tienen que saber administrar el espectáculo yo no digo yo no digo que a veces cuántas veces mereció Manolo también de Cerro Porteño el ex técnico de Cerro y el propio Felipe Juguero perdón Garnero Garnero ni que decir también entonces yo no estoy con que le falten el respeto al árbitro pero el árbitro tiene que comprender un poquitito más que ese que está ahí dentro del área técnica depende de los jugadores que están en la cancha imagínate lo que es vos sos árbitro depende de tu decisión y de tus compañeros pero vos sos ahí pero imagínate el entrenador el entrenador depende de 11 personas diferentes y más estamos de acuerdo de eso pero también tiene que saber controlarse nosotros nos quedamos con esa imagen de que Ojeda para qué se quedó ahí pero y si las advertencias fueron reiteradas porque el árbitro viene ya o para expulsar o para amonestar el árbitro no tiene por qué ir a a persiguirlo realmente no puede dejar la cancha para eso él cuando va ya va con una decisión fija segura entonces lo que yo digo es que podía haberse retirado Ojeda pero mucha casualidad acá no hay Felipe se ha tomado con todos los árbitros entonces que no sean el próximo garnero Felipe Jiménez él es un entrenador joven ¿verdad? vamos a tratar de sacar lo mejor de Felipe Jiménez Felipe Jiménez ¿cómo te va? buenas tardes sí buenas tardes Luis Enrique ¿cómo estás? un saludo a todos los compañeros a la audiencia bueno felicidades por la gran victoria porque ayer ayer lograron una victoria que tiene tremendo significativo cortar una racha negativa de perder de los cales ganar tres puntos ante Cerro Porteño jugando de visitante en el Defensor volver a insuflir confianza al plantel todo todo lo que ayer lograron con esa victoria Gato sí ayer necesitábamos mucho realmente demostrar un poquito también toda esa situación por ahí esa racha pequeña que estábamos padeciendo entonces era momento del rival era oportuno importante de mucha historia y a veces también esos partidos son los que se consagran como yo le digo a los chicos y era un partido que realmente no podía posicionar de vuelta volver a creer un poquito a nosotros porque el fútbol tiene mucho de eso entonces realmente muy contento porque el grupo se merecía porque porque dimos una respuesta en todo sentido de que de que realmente vamos a seguir creciendo aprendiendo y y sobre todo porque a veces esos resultados negativos en casa generan muchas veces dudas comentarios y más que nunca los jugadores y el cuerpo técnico necesitaban una victoria contundente como la de ayer exacto y ganaron con autoridad y con un rendimiento altísimo en todas tus líneas Barreto y Sosa sacaron todo lo que podían el trabajo sensacional de domingo en mitad de la cancha con Gauto arriba también lo que corrió Alfonso la movilidad de Ruiz Díaz y después los cambios que hiciste pero fue un cambio estratégico con mucha inteligencia con mucha lectura de partido cuando le metiste en la cancha a Brian Ayala y a Coronel creo que fue una victoria sumamente merecida ¿verdad Felipe? Sí teníamos que ser inteligentes en el inicio del partido en el manejo una semana realmente preparamos hablamos trabajamos y bueno de nuestra parte uno se emociona mucho cuando cuando los chicos lo ejecutan muy bien lo aplican muy bien y eso se notó ayer nosotros como le dije a ellos teníamos que trabajar muy bien las líneas teníamos que organizarnos bien en defensa no dejarle espacio porque ellos tienen jugadores de mucha calidad de mucha jerarquía y nosotros íbamos a tener nuestras chances nuestras oportunidades de nuestros espacios sabíamos que el rival nos iba a dejar esos espacios nosotros en las transiciones lo hacemos muy bien nos gusta trabajar en ese sentido y sabíamos que teníamos que aplicar bien las transiciones los goles llegaban de esa forma y realmente en todo sentido salimos muy contentos ayer bueno bueno gato vos sos un entrenador joven que sos de la mesita de luz de los cuatro que estamos acá en la mesa estamos Jotita Tano el profe Benicio y yo los cuatro te tenemos a vos en un lugar de privilegio en nuestra mesita de luz queremos aclarar un tema te estás tomando con todos los árbitros todos los árbitros que se toman contigo no tenés que bajar un cambio en ese tema Felipe no te parece muchísimas gracias mi familia es testigo de lo que están diciendo que realmente siempre me comenta que el apoyo que que hacen hacia mi persona hacia nuestro trabajo y le agradezco y sí evidentemente que capaz tengo que que hacer un un análisis una interpretación entenderle mejor cómo viene la mano porque considero independiente a eso considero que fui injustamente expulsado ayer pero pero bueno nosotros tenemos que ser ejemplos nosotros tenemos que bajar un cambio nosotros tenemos que mejorar y a veces también uno ante situaciones repetitivas queriendo hacerlo mejor y bueno ustedes en el periodismo hace años en nuestro fútbol hace años uno ya también se da cuenta que de repente nunca se generó ningún cambio entonces nosotros tampoco vamos a venir a cambiar nada cada uno tiene que hacer su trabajo y tratar de crecer y de mejorar porque yo no realmente no me gusta sobre todo parecer el villano de la película ser el malo o tener ciertos rasgos que no me agradan no me gusta no soy así pero bueno evidentemente que seguro estoy chocando contra contra la corriente porque de repente mi discurso son para mejorar y no agradan las formas que yo comparto mi opinión en cuanto al arbitraje entonces creo que soy yo el que tengo que cambiar Gato Jotita te saluda ¿cómo estás? ¿qué tal Jotita? ¿cómo estás? bien 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 Gato a ver felicitaciones por la victoria yo creo que se dieron dos tiempos muy diferentes ayer sufrieron un poco más en la primera etapa que en la segunda en la primera se rotuvo oportunidades el cabezazo de Ronaldo la de Araujo la de la de Da Costa en las tres participó muy bien Servín pero después en un segundo tiempo rescaté de tu equipo que no ha sido un equipo desesperado por alejar nada más la pelota de su arco cuando la recuperaban ahí ante un cerroporteño improductivo dividieron muy poco la pelota la trataron de jugar al pie del compañero hilvanar contra golpes la jugada del tercer gol es una maravilla y eso es algo bastante digno de resaltar Felipe no dividir las pelotas en un momento caliente del partido me pareció un punto muy importante de tu equipo en el segundo tiempo si hay partido contra dos rivales en el cual nos quedamos uno menos siempre hablamos con los chicos de que nos gusta defendernos con el balón hay que descansar con el balón defendernos con el balón cuando estamos de inferioridad y así es que en las estadísticas sacamos adelante tres partidos con un hombre menos ganamos una caminata de tres partidos teniendo un hombre menos ellos son muy solidarios trabajan muy bien tanto la parte ofensiva como defensiva y bueno ante rivales que tienen como le dije mucha calidad hay que manejar bien el trámite del partido y sobre todo como le dije en el entretiempo había que jugar con el resultado a favor estábamos ganando 2 a 0 no había que por ahí meter el equipo atrás sino que seguir teniendo esas oportunidades en alguna si decidíamos mejor podía llegar también el gol un poco antes llegó todo el final y muy importante que ellos también lo interpretaron muy bien como está diciendo también ustedes jugaron sobre todo con la ansiedad del rival que estaba apurado que estaba necesitado iba dejando espacio y fuimos manejando muy bien el trámite del partido contento por todo lo que lo que pudimos ver como dije anteriormente necesitábamos este tipo de victoria ante un rival demasiado grande y nos pone muy contentos Gato corregime para mí se salvaron o le falta un punto dicen que nos salvamos pero realmente como le dije a otro colega soñamos con la copa no no si si no no eso no se discute eso no se discute Gato no no por favor ustedes pueden jugar copa libertadores todavía no yo digo matemáticamente que ya salvaron la permanencia y ahora a buscar copa libertadores de américa o en el peor de los casos copa sudamericana pero para mí ustedes matemáticamente ya están asegurando la permanencia o le faltaría un punto pero bueno una campaña fantástica y fenomenal Gato fuerte abrazo un fuerte abrazo no muchísimas gracias a usted un saludo a todos un abrazo Felipe Gato Jiménez el técnico del equipo que aplastó ayer a Cerro Porteño que tiene en horas nada más nuevo entrenador ya dejó de ser técnico Mr. Manolo se fue Jubero Cáceres y Jarazaguer para nosotros Cáceres ya prácticamente es un hecho que sea el reemplazante del Mr. Manolo me encantó el pensamiento de Felipe porque se nota que fue a analizar y todo ese tipo de cosas y entendió perfectamente nuestro reclamo o nuestra crítica que es una crítica constructiva al contrario agradeció totalmente a lo mejor al fin y al cabo es un mano a mano persona contra persona palabra contra palabra nosotros no podemos saber qué es lo que se dice tal vez él muchas veces lo que reclama lo hace con justa razón pero el problema está en la forma ¿cómo? ¿cómo lo hace? a lo mejor eso no me lo que hay que cambiar yo por eso dije luego a mí no me gustó que lo haya expulsado porque se quedó esperando ahí David pero después el arbitraje de David Ojeda intachable es sumo a ese carro yo tuve un arbitraje excelente de Luis López por eso y de Luis López está siendo hoy en día el que menos retiene ojo y está detrás de Juan Gabriel en la cantidad de partidos seguidos que está teniendo por eso somos objetivos esto para ver aquí miren miren que estamos calificándole al partido de Olimpia buen arbitraje de Carlos Paul Benítez partido de Cerro 2 de Mayo buen arbitraje de David Ojeda y el arbitraje de David nacional con libertad que tal Mati como te va que tal Luis Enrique Jotita está no profe profe está no está está el profe pero salió porque tiene un pequeño un pequeño tema un inconveniente ahí así que en esta ocasión tiene autorizado a dejar un ratito el piso vos lo único que tenés que hacer es dedicarte a saludar y no hacer esa insinuación que sea la última vez no me percaté falta de atención vamos a la pausa para que nos tranquilicemos ya venimos si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla ello tenés forte plus gel flex rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor su acción eficaz y segura te brinda un alivio total por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el top of my para cada dolor hay un quitadol así que no te olvides ello es de lasca nuestra calidad su seguridad comenzamos la semana con todo y que mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán y si buscas el sabor único que te gusta sabes cuál es chorizo parrillero upisa sorprendete no solo con su sabor sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen upisa probaste te gusta la maquinita blanquita o la nave todas se merecen un mimo después de todo lo que nos ayudan día a día por eso adquirir la póliza premium de acepasa y llévate un voucher de 400 mil guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste hace paz a seguros dale cariño a tu auto vamos a más de cuatro décadas paso a paso en servicios lo mejor para sus vehículos gbwm y jabal tres leones te trae la novedad de la temporada un trago en lata listo para tomar hielo conservadora si está listo para encarar todo lo que surja encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos bajos en calorías y sin azúcares tres leones no dejes para mañana lo que puedes farrear hoy estamos de vuelta ya para escuchar a los oyentes reiteramos dejó de ser técnico de cerro porteño el mister manolo también se fue de cerro porteño el gerente deportivo fernando juvero suena fuertemente que está a un paso de cerrar con cerro julio césar cáceres y también se mencionó a jaras ayer que iría como coordinador general de las formativas a ver que dice la gente 0-9-8-6-7-80-7-80 escuchamos odio Hola, chiquito. ¿Qué tal, Luis Enrique? Y ahí para todas las mesas. Hola, buenas, fuertemente. Y Jotita, profe, pendejo. Y la verdad que es una gran lástima ir a ver a nuestro querido Cerro Porteño. Llevarle a la familia para que podamos disfrutar del momento y salimos estresados. Es una lástima, pero bueno, ya se fue Juguero, ya se fue este señor Manolo. Su nombre ya lo dijo todo, Manolo. Mi saludo para los miembros de la mesa. Ahora, pensemos, no nos equivoquemos, que el cambio de técnico le va a solucionar el problema a Cerro. Son los jugadores. Por Cerro contrató grandes, grandes directos técnicos. Y los jugadores son el problema. Por ejemplo, el caso de Iturbe. Pareciera ser un jugador, un mitad ahí de la formativa. Cuando agarra la pelota o mañana y pure o choca, cuanto a topar, o ya pa' llere y huire. Mi estado naceron guay ya. Acá el problema son los jugadores, no son los técnicos. Y van a ver, van a ver que nos va a mejorar. Otro. Para ese olimpista, aguante Cerro. Si no, la Cerro goja pere de platos, amigo. Cuatro millones y medio de servistas. Y cientos mil olimpistas, una voz. Ahí están todos ya los olimpistas. Con tu chongo, con libertad y con tu padrastro ameliano. Hablando de tu audio, los hilos siempre Cerro. Pingüino. No, 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 no. El peor se mandó a Almeida. Ojo, acuéo, pebe. O Cubilla. Cubilla, el finado. Ojo, acuéo, pebe, es el mejor técnico en la historia del club. Ojo, pebe, es la, ni, a, 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 a acuer a conocer para sufrir. Vamos a la pausa, Robert. Fabricación y montaje de torres para Radio AM, FM y Televisión. Llamo al teléfono 0181-306-964-Tower-Maretelo, mejor en torres. Descarga la app Vamos de Copetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Copetrol y aplicale. Yerromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como arroba y erromap 40 años forjando éxitos. Explotó la mega chance con 50 millones y ya son más de 3.000 ganadores. Este domingo el post estimado es de 2.300 millones y vos podés ser el próximo millonario. Elegí ya tus 6 números de la suerte. Regístrate en www.megaloto.com.py o jugá con tu kinielero en los locales de PubExpress, Akipago y VG. Lotería Megaloto elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de carite. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí un Paco más de 40 años llevando energía al país. Bueno, acá me está llegando otra información de un terotero que tiene buena fuente. Me dice el terotero, a las 13 se reúnen Juan José Zapal con el profe y Jorge Martín Núñez. Ya es un hecho. Creo que van a anunciar en la cena de hoy. Esta información recibió el terotero a las 13.08. Ahora son las 13.40. Entre las 13.08 y 13.09, el terotero amigo recibe esta información y me la transmite ahora. A las 13 se reúnen el profe Carasayer y Jorge Martín Núñez. Ya es un hecho. Creo que van a anunciar en la cena de hoy. El otro candidato a ser técnico de Cerro Porteño. Este da como un hecho que será Carasayer y no Cáceres. Este terotero. ¿Verdad? O será confirmado para las inferiores, Carasayer. O será confirmado para las inferiores también, como dice Juan Eduardo. ¿Verdad? Seguimos con los oyentes. Audio. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Un saludo. Sea cual fuese el técnico que vaya, ojalá y pueda empezar el cambio por el arco. Pero, qué pedante este Jan. Increíble. Este ya es el antideportivo también, es tan pedante que es. Ayer, antes del penal, que entraba, salía. Yo no sé por qué el árbitro ya no le sacó una amarilla ahí. Pero se cree, no sé, cosas. O sea, es cuando va a la ley. No, buen arquero. Jan tiene esas cosas que molestan, pero es buen arquero. Ahora, no está siendo más ese técnico, ese arquero. Te escuché, Jotita, de sacar resultados. Estaba también en un momento que no está imbatible como estaba antes. Ya no le salvas a ese reporte. Así mismo. Audio. ¿Qué puta sea? No, Jan engañás en Virescope. ¿Verdad? Jan engañás en Virescope. Y tú, ve, que tú no entiendes a uno de mis compañeros, de casa, ve, gran hermano, y tendemos las aeroportuñas, ve. Más pico y cuaceta de equipo fracasado, ve. Dios mío. ¡Wow! A ver, Luis Enrique, estábamos, Jotita. En el inicio de Gotujara, haganos, Jotima. Saludos, Pedro Juan. Un día normal en la terraza del país. Bueno, saludos a la gente de Pedro Juan, caballero. Están felices. Yo no puedo con este mensaje. ¿Qué dicen? Ahora nos tildan de machistas. ¿Machistas? ¿Por qué? No leemos mensajes de las mujeres. No, no lee. Audio. Es mesa de DT. Me gustaría que Carlos Jarazaguer vaya como gerente deportivo y Cáceres como técnico. Genial sería. Como no importa que sea olimpista, lo que sea, es un profesional y es joven. Y nuestro jugador necesita disciplina, necesita diálogo y también necesitan que le pongan a cada uno en su lugar porque su mente está en otras cosas. Y tiene que centrarse a jugar. Y tienen que jugar ya como campeones y no como lo último de la tabla es. Saludos de Barrio Jara, Margarita Zoy. Gracias, Margarita. Gracias, señores. ¿Cómo andamos? El pelado. Pero lo que se fue, no era el profe. Los dos. Ah, ahí, viste que ya vino acá. Ah. Yo creo que esto está todo programado, Benicio. Yo te defendí. ¿Vos no entendiste lo que dijo? Yo entendí perfectamente. No entendiste. ¿Sí entendí? No. Que era el profe el que se fue. Y después recién. No, los dos dijiste. Y después decían entendiste cuando... Ah, bueno, 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 bueno. Después te entendí. A eso le llama. Buenas tardes. Buenas tardes a los muchachos ahí en la mesa. La verdad que da pena a nuestro querido don Cerro Borteño. Lástima. Y evidentemente en la cabeza el problema. Juan José Zapag hace, si no me equivoco, ya 15 años que está en el club y tiene más vicecampeonato que campeonato ganado. Saludos a mi hijo Giovanni Franco. Hablando de Franco. Franco, ¿verdad? Sí, Giovanni Franco. Giovanni Franco. Giovanni Franco. Un saludo grande para el querido Tuki Franco. Periodista, actor, productor, comunicador y cerrista fanático, enfermo. Cariño grande para Tuki. Siempre intercambiamos opiniones. Me imagino que estará sumamente dolido y apenado de Tuki Franco. Porque él es primero cerrista, después paraguayo, después todo eso. Todo lo demás. Todo lo demás después. Estaba dolidísimo. 3 a 0 le ganó 2 de mayo. Porque él, su primer club es Cerro. Su segundo club es Libertad. ¿También? Sí, ayer le enchufó toda de Nacional. No fue su fin de semana. No. Cariño grande para Tuki Franco, seguimos. A ver. A ver. Bien por Gloria Vera, caramba. Bien por Gloria. 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 Oñen Nostala y Cerrimos amaba lo mandaba. Bueno, más allá de la bromita esta. Julio César César Cáceres es un gran técnico. Yo creo que él le va a ir muy bien en Cerro Porteña. Ojo, más prendido que nunca el campeonato. Y a taja de Catalina, que nos vamos a galopear. O mejor dicho, a taja de Gloria. Gloria de la que vamos a galopear. Tenemos última pausa. Penúltima pausa, me dice la cuca con Robert. La hinchada de la parrilla lo sabe. No hay asado sin choriqueso shorty. Que tus encuentros parrilleros sean completitos. Solo depende de una cosa. Claro, del choriqueso shorty. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos. Disfruta siempre del mejor choriqueso. El auténtico, el original. Choriqueso shorty. Con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu pin transaccional hoy. Y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info, comunicate el 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar. Solo está el turismo SRL. Le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra. Lunes, miércoles y viernes. Coche cama. Semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de transporte internacional. Está el turismo SRL. La magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay. Le brinda la mejor comodidad uniendo a Yolas, Encarnación Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Vardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Vardolovers al ataque. La mejor carne. Los mejores combos. Pan casero. Vardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en arroba Vardolino PY. Griega. Neumáticos Michelin. Seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automap Saeca. Venía a vivir momentos increíbles en Il Palazo. El mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazo. Juan Eduardo, Jotita Bernabé, Benicio, Tano, Mati, Gustavo Alfaro dio a conocer la lista de convocados de la Luis Roja para este combo de octubre. Con la presencia nueva de Ángel Romero que se ganó claramente ameritaba la convocatoria. También Matías Galarza que jugó en talleres ayer más de los 90 minutos de partido frente a River. Ganó su equipo. Alfio Viedo para mí es la gran novedad en esta convocatoria. Alfio Viedo que está jugando con suceso en la altura de La Paz. Está jugando en el Bolívar de La Paz. Entendemos que cae de maduro que es por el hecho de que juega en la altura que lo cita nuestro entrenador Gustavo Alfaro. Saúl Salcedo que está también apareciendo, jugador de Ñuels, compañero de Gustavo Velázquez. La dupla centrales titulares de Ñuels está aquí. Sández. Sández, lateral izquierdo de Rosario Central. Convocado por primera vez. Ya lo había adelantado Alfaro en ese partido que estuvimos en cancha de Guaraní. Justamente cuando Gustavito le hacía la entrevista. En fin, ya están los nominados. Los arqueros son los mismos. Lo de Galarza también en esta lista que pensábamos que iba a estar en la lista anterior. En la lista anterior lo de Matías Galarza, exactamente. Y está trabajando también en un gran momento. Titular hoy en su equipo. En talleres. Después prácticamente están los mismos, ¿verdad? No sé si hay otro que no... La ausencia de Blas Rivero y Ángel. Sí, bueno. Y Adán Barreiro. Blas Rivero entra por el Sández. Y por Adán Barreiro ingresa Alfio Oviedo. Después retorna Ángel Romero. ¿Toni Zanabria está? Ahí está. Ángel Romero se suma. No podía estar fuera de esta lista Ángel Romero, definitivamente. Se autoconvocó. Se autoconvocó hace rato Ángel Romero. Gran momento. Capitán de Corintian. Y un jugador que siempre rindió en la selección, ¿eh? En eso creo que vamos a coincidir todos. Hubo un tiempo que él era solito. Solito. Era el goleador de la selección y sin tener equipo. Sin tener equipo, claro. Equipo. Ahora, entonces... En la última fecha perdió 3 a 1 contra Sao Paulo. Damián Guadilla jugó 77 minutos aproximadamente. Ángel completó el compromiso. Exacto. Bueno, estos son los convocados para el partido el próximo jueves 10 de octubre en Quito ante Ecuador. Y el martes 15 de octubre aquí en Asunción ante la representación de Venezuela. Para la gente que... Viste que tenemos ahora cambio horario permanente. Vamos a tener... El partido de Paraguay con Ecuador va a ser a las 6 de la tarde hora paraguaya. A las 4 de la tarde en Ecuador. A las 6 de la tarde. Aquí en nuestro país. A las 6 de la tarde el partido de Paraguay. Pero ahora se adelanta, ¿verdad? Ya va a ser horario permanente por el de verano. Una vez que se cambie, se modifique. Va a ser permanente. Sí. ¿Verdad? Para todo el año. Sí. Exactamente. No veo lugar para un jugador del plano local ahí. Y no sé el plano local. 27 están ahora, ¿verdad? 27. No sé si haber convocado en el plano local. Yo no creo más. Y por algo es que no... Un detalle no menor. El hecho, el referente válido es que no se va a parar el campeonato. Te dice todo. La última vez lo llevó a... No hay posibilidad de que surja un equipo. Sí, ahí puede haber uno o dos, digamos. Claro, claro, máximo. Pero no va a haber posibilidad alguna de que un equipo diga, bueno, yo tengo tres jugadores, cuatro jugadores en la selección y pido la potencia. Hoy no tenemos dos jugadores para convocar. La última vez lo llevó a Wilder y ahora ya tiene otro. Entra Matías Galarza. Matías Galarza. Y lo llevó a Rivas porque estaba lesionado Barça-Mendia y ya está a pleno. Y lo llamó a Campuzano por la lesión de... De Cuba. De Cuba. Y ahora está de nuevo Cuenca. Sí. De nuevo el chico Cuenca. Bueno, ¿qué dice la gente? 0-9-8-6, 7-80, 7-80, escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Benicio. Al profe Benicio, un capo. Y buenas tardes a todos en la mesa. Me gustaría, como dijo la señora, que Carlos Jara esté como gerente deportivo y Julio Cácer como técnico. Esa dupla me gustaría, porque se necesitaba una inyección importante. Cambiar de mentalidad, los jugadores están en baja a todos. Yo rescato... Hoy en serio rescato cuatro jugadores. Jan Fernández, Alan Benítez, Pachi Carrizo y el chico de Acosta. Saúl ingresó por Mateo Gamarra. Por Mateo Gamarra. Por Mateo Gamarra. Saúl, gracias por el dato, Jan. Última pausa con Robri y ya volvemos. Arco Iris ofrece una increíble variedad de especias y condimentos que dan sabor, color y un aroma exquisito para resaltar tus platos. Con la mezcla justa de condimentos para carne de pollo, pescado, cerdo y otros como empanada, vilanesa, pizza, guiso y mucho más. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como arroba arcoiris pay griega, arcoiris veinticinco años con sabor y confianza. Pinturas a su vinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Hace explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribirnos al WhatsApp 0981 39 55 88 o al Instagram arroba su vinil guión bajo paraguay. Pinturas su vinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos. Despedidas y luna de miel. Sobre Madalins entre Mariscal López y Eusebio Ayala Motel Guaraní. Bar, restaurante,ña Virginia, donde se disfruta como en casa con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque. Contamos con delivery al 0982 411 109,ña Virginia, cada vez más cerca tuyo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acercate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991 670 000 o llamanos al 519 4000. Compra online en www.bristol.com.pgriega. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, seguimos. Escuchamos. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están, señores? Sí, yo, mi humilde opinión, estoy de acuerdo con que Julio César Cáceres sea el nuevo técnico de Cerro. Esperó dos fechas, perdió Cerro dos fechas antes de contratarle, porque le hubiera contratado al terminar la primera rueda ya. Y está bien porque es un técnico que conoce el medio. Porque si traía a un argentino, iba a empezar de 0 unigante sin conocer a los jugadores. Luis Pérez Enrique, bate codo. Al pelo. De... Apocalipsis, ¿cuál pico es el beneficio de ser el primero en informar que va a venir tal técnico? Sí, informó primero X, periodista deportivo o ustedes. Bueno, llegó PM, estoy la voz en duda ya. Y otra cosa, el amigo ese que dijo que Cáceres se va a quemar en cerro, que no le va a querer nadie, que esto, que aquello. A Chiqui Arceco tampoco le queríamos. Y nos tapó la boca a todos. Te respondo la primera, la segunda no necesita respuesta, ¿verdad? Normal, es informar nada más. Premiarle al oyente. Premiar al oyente nada más, eso es lo más importante para nosotros, con la información. Así que no pasa nada. No nos apuramos en informar, pero... Tratamos de informar con la verdad. No nos ocupamos en informar bien. Claro, claro. Audio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Yo creo que no, es momento para que Cáceres se vaya a cerro. Debería darle a Caraz Aguirre, a un cerrista, la oportunidad porque va a entrar en un momento candente Cáceres. Entonces va a ser un poco complicado esa parte. Luisito Enriquito. Sí. El emperador, futuro campeón, futuro campeón de la Champions League. Luis Enrique, ese es la... Oye, tiene que taparse. Oye, las tapas, si no, justo para ocho y la... Opa, si no, justo para ocho y la... Opa, si no, justo para ocho y la... Opa, si no, oye, ese es la solución. Oye, 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 y tapa no, vea. Fuerza, Luisito. Gracias. Desde Naucalpan de Juárez, México. No, selecciono, no, ya, Cerro, Neolita, no, 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 una rosca sucia, mafiosa. Qué vergüenza, yo soy cerrista a muerte, pero mientras Apaga esté ahí, no. Bueno, nos estamos despidiendo, esta noche estamos con la polémica por Megatv a las nueve de la noche, con el Tano, con Benicio, con Carlos Gómez, con Juan José, estamos todos hoy. ¿Antes? Sí. Pepe de Nueva York. Pepe de Nueva York, ¿qué dice, Pepe? Adivina. ¿Qué dice? Saludos a Bleke. ¿Cómo? Saludos a Bleke, dice. ¿Qué cobra por saludos? Pepe de Nueva York. Nueva York es territorio de 180, así como Nueva Jersey también. Territorio de 180. Estados Unidos es territorio. Bueno, ya llega Mario Ferreiro con todo su equipo, se fue Manolo, se fue Juguero, Cáceres está cerca de ser técnico de Cerro, otros dicen Carasayer, pueden llegar los dos, cada uno en un rol. Y Olimpia es punteo del campeonato, gran campaña de nacional a un punto de líder y cayó Libertad y se frenó también Cerro Porteño con su derrota que causó todo este revuelo. Mañana está de aniversario Cerro, hoy, hoy es la cena aniversario y me están confirmando esto. Socios vitalicios y propietarios de palcos que no han recibido ningún tipo de invitación para la cena de esta noche. Socios vitalicios y dueños de palcos. Muchos que no han recibido invitación para la cena de hoy, para confirmar la información que decía Ernesto. Buenas tardes. Transmite ZP70 en la 7.80 de Tudia. Famosa, más de cuatro décadas, paso a paso, en servicios lo mejor, expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Havel, presenta Un Instante con la Mejor Música Paraguaya.